Vamos a pasar lista. Congresista Azurín Loaiza. Presente. Congresista Cixia Vásquez. Congresista Cixia Vásquez. Congresista Bellido Ugarte. Congresista Bellido Ugarte. El congresista Bellido Ugarte ha consignado su asistencia a través del Microsoft Teams a las nueve y siete de la mañana. Asimismo, el congresista Cixia Vásquez también ha consignado su asistencia a la misma hora a través de la plataforma Microsoft Teams. Congresista Alegría García. El congresista Alegría García ha presentado la licencia debido a que se encuentran actividades programadas en su región por la semana de representación. Congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón presente. Congresista Bazán Calderón presente. Señor congresista, se encuentran presentes cuatro congresistas más una licencia. Estamos con el coro reglamentario. Gracias, secretario técnico. Antes de nada, agradecer a todos acá la presencia de esta hermosa tierra de Junín y vamos a dar inicio. Esta reunión recoge el sentir y la preocupación de la comisión bajo mi presidencia debido al alto índice de delincuencia, crimen organizado y violencia familiar, entre otros flagelos que vive en nuestro país. Es por ello que hoy hemos querido visitar la región Junín para conocer in situ los avances y ejecución desde el mes de enero de 2023 a la fecha de las actividades operativas de los diferentes servicios que le competen en materia de seguridad ciudadana a las instituciones que conforman el CORECEC, dispuesta en la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana al 2030. Aprobada con decreto supremo número 06, raya 2021, de fecha 21 de junio del año 2022, las que son de cumplimiento obligatorio, así como de las acciones estratégicas que les competen al CORECEC, derivadas de los objetivos específicos y estratégicos del vigente Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. Finalmente, nuestro agradecimiento al doctor Cleto Marshall Kispe Parikawa, presidente de la Corte Suprema de Justicia, por el apoyo a esta iniciativa que venimos impulsando desde la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República. Por orden del día, como punto de agenda tenemos las exposiciones sobre el tema cumplimiento de actividades operativas en materia de seguridad ciudadana por las autoridades regionales de Junín. También, avances y ejecución de las actividades operativas de las diferentes instituciones que conforman el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana CORECEC-CURNIN, dispuestas en la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana al 2030 y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. Antes de dar inicio a las exposiciones, es importante precisar que los señores congresistas pueden solicitar el uso de la palabra cuando lo estimen pertinente o luego de las exposiciones de los invitados, formulando sus preguntas, observaciones o reflexiones sobre los temas que serán abordados. Como primer ponente tenemos las palabras del doctor Cueto Ocleto Marcial Quispe Paricaua, presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, quien se acuesta presente en la sala de sesiones y aquí le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días. Buenos días. A todos los concorrentes, muy buenos días, señores y señoras, a este evento que se nos ha convocado. El Poder Judicial, ante la violencia permanente que viene sucediendo en agresión a las mujeres, viene implementando todo un sistema jurídico para combatir ellos solo desde la parte jurídica. Evidentemente que tenemos falencias, sí, pero de otras instituciones, no de parte del Poder Judicial. Lamentablemente los jueces no podemos salir a las calles y estar cuidando a las damas uno por uno, labor de otras instituciones. Tampoco los jueces podemos ir y atender en los centros de salud para dar atención, salud mental, tanto a las agredidas como a los agresores. Entonces el Poder Judicial cumple su función en estos temas. Y he venido acompañado de la doctora Gabriela Carhuamaca, que se encuentra presente y que va a explicar los temas y en la situación actual en que nos encontramos. Le voy a dar pase al respecto. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes, señor congresista de la República, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, doctor Cleto Quispe Paricagua, presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, señor general de la Macro Región, dignas autoridades presentes. Voy a dar inicio a un breve resumen de lo que se trata la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana para el año 2023. Esta política nacional, como toda política pública que busca el Estado resolver problemas sociales que cada día se van incrementando dentro de nuestra sociedad y territorio y que aqueja mucho a nuestra población, sobre todo a las personas más vulnerables, ha emitido el 22 de junio del año 2022 el Decreto Supremo que aprueba una política nacional multisectorial de seguridad ciudadana para el año 2023. Esta política tiene el principal objetivo establecido y basado en el artículo 1 y 44 de la Constitución Política del Perú que establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad. Y si es el fin supremo de la sociedad, este último, que es el Estado, debe procurar que el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas se cumplan y sean efectivas en cada uno de ellos. Asimismo, ha encargado asegurar mediante este decreto supremo el cumplimiento de las políticas públicas que orienten a la intervención del Estado en materia de seguridad ciudadana. Asimismo, garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y el cumplimiento del respeto de las garantías individuales. Dentro de esta Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana se han propuesto incrementar algunas acciones de prevención en materia de violencia y de seguridad. Por eso mismo, dentro de este decreto supremo, se ha elaborado una estructura del problema público que nos aqueja. ¿Pueden pasar las diapositivas, por favor? ¿Pueden pasar las diapositivas? Sí, bien. Para que sea esta explicación un poquito más didáctica y se pueda comprender, este decreto supremo ha elaborado una estructura del problema público de esa política nacional. Dentro de ellos, podemos establecer que existen un efecto final y efectos secundarios y problema principal. Y lo que a nosotros, como Poder Judicial, nos convoca es precisamente... Es precisamente aquella donde se elabora dentro de los altos niveles de victimización que afecta a la ciudadanía y las causas. Una de ellas es la insuficiente labor en prevención del delito y la violencia. Si bien es cierto, nosotros cumplimos la labor de dar alguna solución con las resoluciones o la emisión de las medidas de protección para garantizar la seguridad de una víctima, no es menos importante decirles de que nosotros ya atacamos cuando la violencia ha sucedido, más no la prevención. Y si hablamos dentro de este rubro, la desatención de los factores de riesgo y déficit de factores de protección, tenemos que abarcar a todas las entidades públicas que convocan a esa prevención. Quiere decir que hay muchas entidades que están relacionadas y están obligadas a colaborar a que esta problemática, que es la violencia, pueda de alguna forma disminuirse. No extinguirse, pero de alguna forma se pueda disminuir. Asimismo, dentro de esta estructura de la problemática pública, se ha establecido la limitada articulación de programas y servicios de prevención. Limitada articulación de programas y de servicios de prevención. Si bien es cierto, existen múltiples entidades que se han organizado para el cumplimiento de esta política pública que ha implementado el Estado, sin embargo, no estamos organizados. Hay entidades como Centro de Emergencia Mujer, Ministerio Público, Poder Judicial, que tienen equipos multidisciplinarios, pero aún no se han organizado para que no solamente una entidad abarque la problemática de una víctima, sino que deba ser debidamente organizada. Quizás por territorio, por espacios geográficos y mucho más. Por ejemplo, dentro de la provincia de Huancayo, todas las entidades públicas tienen equipos multidisciplinarios. Quizás las víctimas puedan tener esa oportunidad de acudir a un equipo multidisciplinario para mejorar su situación de víctima. Pero si hablamos de Surcubamba y de otros centros poblados muy alejados, ahí no vamos a encontrar ningún equipo multidisciplinario. Entonces, esta problemática que se ha establecido en la estructura del problema público de este decreto supremo está bien establecido. Eso es algo que también debemos de aprender a organizar. Bien, así mismo, dentro de los objetivos prioritarios del resumen ejecutivo de este decreto supremo 00622 y del 22 de junio del año 2022, se ha establecido objetivos prioritarios para combatir estos y algunos de los problemas que se han descubierto. Uno de ellos es incrementar las acciones de la prevención de delitos y en materia de violencia. Como les venía diciendo, de repente, lo que se necesita, señor congresista y autoridades todos, es la implementación de más presupuesto y de más personal para el cumplimiento de los objetivos de los objetivos de la ley, del sistema nacional. Porque no se puede combatir o no se puede acudir de forma inmediata todos los problemas que le aquejan a una víctima en materia de violencia cuando no se tiene el presupuesto que corresponda. Eso es principal y primordial. Así, así lo hemos entendido en la práctica también. Y eso es una de las acciones que debemos de tomar. Asimismo, la intervención de otras entidades públicas, además de incorporar en estos equipos multidisciplinarios para una investigación, para que sea mucho más eficiente la política pública de implementar y erradicar este problema social, es que tanto el Ministerio de Educación que es muy necesario en la población en materia de prevención, tenga pues una intervención mucho más efectiva desde el nivel inicial, primaria y secundaria. Asimismo, el Ministerio de Salud también tiene que hacer su parte en problemas de salud mental, porque a pesar de que la violencia es un problema multicausal, quiero decir que multicausal significa que tiene muchas causas, pero de acuerdo a las estadísticas, también es un problema de salud mental pública. Y si no tenemos centros de salud especializados, no requerimos psicólogos clínicos, sino especializados para la prevención de este problema, no vamos a poder también combatir y desarrollar hacia ser efectivo esta política pública. Por otro lado, sería muy necesario, señor congresista, aquí presentes del sector del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú, que cada comisaría cuente también con un equipo multidisciplinario, donde no solamente exista un médico, una asistenta social, una psicóloga, sino también se implementa en sociólogos, antropólogos, psicólogos y psiquiatras, que requiere la población y que no lo tenemos. Por otro lado, no vamos a poder contar con una medida de protección efectiva cuando en el caso de Junín, de la Corte Superior de Junín, de manera semanal se emiten más de doscientas medidas de protección. Sin embargo, en cada comisaría solamente existen de tres a cinco efectivos policiales para el cumplimiento de la ejecución de la medida de protección, que resulta insuficiente, sobre todo para cumplir el plazo. Porque quieras, señor congresista, la política y el objetivo primordial de esta ley tiene dos aristas. Uno, efectivamente combatir, cesar, prevenir y sancionar los hechos de violencia, pero también estas leyes y todo este conjunto de normas está dirigido a todos los operadores de justicia que abarcan el sistema nacional de la lucha contra la violencia. Para eso se nos han impuesto plazos, para eso se nos han dicho enfoque de género, de vida, diligencia, sin formalismos. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es atender de manera efectiva y lo más pronto posible a una víctima, independientemente de la situación en la que se encuentre. Y tienen el mismo derecho a recibir esa misma atención una persona que vive aquí en la provincia de Huancayo, en el distrito del Tambo, así como una víctima que vive en la provincia de Surcubamba. No es lo mismo que yo emita una medida de protección y que quizás la comisaría del Tambo la puede ejecutar en 24 horas. Y no es lo mismo que yo emita una medida de protección para Yunkar, Chaquicocha, que queda en la zona Brahe y que no hay ningún efectivo policial y que me digan solamente hay un miembro del ejército, un miembro de la Marina y un miembro de la Policía Nacional. Y que la víctima tenga que ir de tres a cuatro horas en moto a la misma comisaría a recibir su medida de protección. Eso también es discriminación. Y eso también tenemos que evitar que suceda. Dentro de esas acciones de prevención, también debe implementarse. Por otro lado, debo hacer en pie que en la Corte Superior de Justicia de Junín para el cumplimiento de este plan se ha establecido en cuestiones de servicios en cuestiones de servicios del S40, del Decreto Supremo, lo siguiente, el servicio de protección y sanción efectiva mediante la implementación del sistema especializado de justicia dirigido a mujeres e integrantes del grupo familiar y víctimas de violencia. La actividad operativa y que se ha desarrollado en este tema ha sido la implementación del sistema especializado integrado en materia de sanción y protección. Existe actualmente juzgados en materia de protección y juzgados también en materia de sanción. Ahora, en el año 2021, en materia de protección se han resuelto siete mil trescientos seis expedientes. En el año 2022 se han resuelto siete mil doscientos sesenta y cinco expedientes. Y ahora, actualmente, en el año dos mil veintitrés, estamos abril del año dos mil veintitrés, ya se han emitido dos mil un medidas de protección. En materia de sanción, SNEC del módulo penal, en el año dos mil veintiuno se han emitido cuatrocientas treinta y cinco resoluciones que ponen fin al proceso con sentencias condenatorias y sentencias conformadas. En el año dos mil veintidós, mil setenta expedientes. Y actualmente, abril del año dos mil veintitrés, vamos en doscientos treinta y seis resoluciones. Existen seis juzgados de familia con la subespecialidad en materia de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar en etapa de protección. Tenemos un juzgado de familia de la misma naturaleza en la provincia de Tarma. Tenemos tres juzgados de investigación preparatoria en la subespecialidad de delitos asociados a la violencia. Tres juzgados unipersonales y un juzgado penal colegiado. Todo esto de la Corte Superior de Junín, con el pliego presupuestal del Poder Judicial. Dentro de algunas actividades que se han podido hacer para desarrollar el 40 del plan en esta Corte Superior de Justicia de Junín, respecto a la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana, se ha establecido algunas actividades. Se han realizado capacitaciones al personal del RUBA sobre la mesa de partes electrónica para que cualquier persona que pueda estar alejada y no pueda concurrir directamente a una comisaría o pueda venir directamente o físicamente presencialmente a una mesa de partes, lo pueda hacer a través de la mesa de partes electrónica. También se ha establecido y se ha implementado el Código RUBA para tener con mayor certeza un registro de víctimas y de agresiones, la cantidad y las estadísticas, para determinar como materia de investigación si en el transcurso de las actividades y de las funciones que el Poder Judicial está realizando hay alguna disminución o hay una reincidencia. También se ha establecido el botón de pánico que se aplica en cada celular de cada víctima que al presionarlo se pueda conseguir la seguridad y el resguardo de parte de la policía, de algún efectivo de la Policía Nacional. Y también se han implementado las casillas electrónicas a nivel de las entidades públicas también y a nivel de la Policía Nacional del Perú. Eso quiere decir que cada efectivo policial en cada comisaría tiene una casilla electrónica donde se le pueda notificar en tiempo real una medida de protección para su ejecución inmediata, entre otros. También se ha creado y se ha lanzado el aplicativo Pai Cuna, donde se elabora un QR, donde existen los centros de salud, ruta de atención, programas del mismo módulo, Progresa y Cariwarmi, donde se puede medir estadísticas de medidas de protección y donde la ciudadana o ciudadano pueda ingresar a ese aplicativo y pueda conocer y tener más información acerca de lo que significan las funciones, la ruta de una denuncia y que pueda utilizar también ese código QR para que pueda ir a cualquier centro de salud y pueda ser atendido de manera inmediata. Asimismo, se ha creado y se ha lanzado un aplicativo TARMA sin violencia, donde existe también múltiples mapas y orientación. Se está utilizando mucho los medios electrónicos para que en tiempo real las personas puedan informarse, puedan tener una ruta de atención, puedan conocer sus derechos y puedan ejercitar los mismos. También se han realizado convenios interinstitucionales. También se han realizado participación de reuniones multisectoriales para la lucha de la violencia. También se han realizado visitas guiadas interinstitucionales por el Centro de Emergencia Mujer y el Poder Judicial respecto a la ruta de atención de las víctimas de violencia. También se han efectuado capacitaciones de jueces de paz para curar la laura jurisdiccional y que esta ha sido muy efectiva, porque como les decía en principio, existen muy pueblos y centros poblados muy alejados, donde no tienen ningún tipo de información, donde no puede hacerse aún efectiva una medida de protección y donde no se puede realizar de manera efectiva las investigaciones para que se pueda sancionar a este tipo de agresor. Así mismo, se están realizando el día de hoy, como lo permite la Ley 30364 y el Decreto Legislativo 1470, la realización de las notificaciones por los medios más céleres, vía WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos y entre otros. Así también como las ferias informativas. Hay efectos en varios sitios y poblaciones de nuestro Distrito Judicial para que la víctima pueda estar informada, porque una mujer que tiene conocimiento de sus derechos y la ruta de atención y sabe cómo ir a acudir a cualquier sistema de justicia para proteger sus derechos cuando tiene conocimiento pierde el miedo y lo hace. Entonces, es muy importante las ferias informativas que se han estado desarrollando con toda la implementación de los aplicativos electrónicos y todo lo que eso requiere. Si bien es cierto, ahora con el aplicativo de Paikuna, desde que se ha inaugurado desde el 10 de marzo del año 2023, precisamente ahora, se han atendido 101 casos de violencia desde la implementación de este aplicativo Paikuna. Quiere decir que se están utilizando todos esos medios electrónicos para efectivizar de mejor manera la atención y de alguna forma hacer prevención. Si bien es cierto, nos han cuestionado al Poder Judicial y nos han dicho que solamente tenemos que emitir las resoluciones judiciales para asegurar que la víctima lleve una actividad cotidiana de lo más normal y se puedan neutralizar los actos nocivos de la violencia, de repente, a falta de alguna intervención, de un plan de acción de otras entidades públicas, también se han implementado dos programas, PROGRESA y el programa HARI-WARMI. El programa PROGRESA está dirigido netamente para los agresores y el HARI-WARMI netamente para las víctimas de violencia. Sin embargo, dentro de HARI-WARMI y dentro de PROGRESA también se ha establecido un pequeño programa para las víctimas y para los agresores en materia de niños y en materia de infancia. Que quizás no se pueda abarcar a toda la población, por eso es que es muy necesaria la intervención de todas las entidades públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior, así también como de la intervención de equipos multidisciplinarios en cada sector para buscar el origen de la violencia que es multicausal y poder atacarla de cualquier tipo de aristas. Quiero mencionarles que al día de hoy, desde que se han implementado los módulos de violencia, desde el 15 de octubre del año 2018, hasta el día de hoy, que estamos hoy día, 20 de abril del año 2023, tenemos a la fecha 36.000 expedientes en ejecución. Eso quiere decir que, si bien es cierto, ha ingresado una denuncia y aún no ha podido ser archivado, porque todavía no tenemos indicadores claros para poder archivar, quiere decir que todavía existen 36.000 expedientes que están en ese proceso de querer cesar, prevenir los hechos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y aún así, requerimos también el apoyo de la Policía Nacional, que es un punto muy importante en materia de violencia, porque cuando ingresa una denuncia y se emite una medida de protección en el plazo de las 24 horas que nos exige la ley, sería una cuestión lírica que se emita a la medida y no se pueda ejecutar también en el mismo plazo. Por eso es de que nos exige este Plan Nacional que todas las instituciones debemos estar articulados y organizados. A veces decimos que el crimen está organizado, pero los que estamos menos organizados somos las autoridades. Entonces debemos de hacer todo lo posible, señor congresista, y autoridades presentes para que la lucha de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en materia de este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana sea un eje muy importante y no una cuestión lírica, sino que en la práctica se cumpla y sea realmente el ciudadano el más beneficiado y que se cumpla la política social que resuelva un problema, no que se incremente aún más. Muchas gracias. Se agradece la participación y si algún congresista quiere hacer alguna intervención, puede hacer en estos momentos. Ok, yo voy a hacer una pregunta, por favor. Sí. Sí. Conocita este... Ilish, tiene la palabra. Gracias. Señor presidente, tengo usted muy buenos días. Reciba usted un saludo de esta ciudad y con el departamento de Junín. Yo quiero referirme sobre algo que es fundamental en la tecnología que acaba de describirnos la Corte Superior de Justicia y la innovación con la que se está tomando, que es este aplicativo Paikuna. Si bien es cierto, ha sido difundido a nivel nacional a través inclusive de medios nacionales, pero con la información que se tiene tanto en el mapa de la violencia, en la ruta de atención de la violencia, de los módulos, de los centros de salud, entre otros temas que nos da este aplicativo, al parecer no se ha tomado en cuenta a un nivel de escala nacional porque es muy importante lo que se está desarrollando desde Junín ese tema. Es en ese sentido, señor presidente, que yo a través de su comisión solicitaría, sé que no estamos en una sesión ordinaria para hacer los pedidos, pero seguramente en la sesión ordinaria que ustedes tengan de la comisión, esta comisión especial, se pueda hacer un pronunciamiento a favor y que el Congreso también se pronuncie a favor de la difusión de este aplicativo que con los datos que ya nos ha dado la doctora y con los datos que se tienen vamos a poder prevenir muchos temas de violencia. A esto me quería referir señor presidente como primera participación. Gracias. Obviamente acá requerimos la participación de todos y de una manera más productiva más en el campo. En los años que tengo en esta comisión ya lo vengo repitiendo, todos manejamos las estadísticas, todos manejamos la legislación, pero a veces ¿por qué no vemos los resultados abajo? ¿Por qué no vemos los resultados en la práctica? Acá yo quisiera mi primera pregunta si todos digamos esas actividades que están realizando nos pueden hacer llegar de manera física con fotos y bien documentada de lo que en verdad se está haciendo. Eso es importante para todos, eso es lo que estamos nosotros y es mi labor de fiscalizar. Pero acá yo quiero agregar otra pregunta. Si nos podrían decir ahora de qué manera están abordando el tema de ese programa con los agresores. Porque yo tengo una noticia importante que yo ya lo admití importantísimo que ahora lo voy a decir pero me gustaría saber de qué manera están abordando ese tema, de cuándo, cuáles son los resultados, si hay documentación sobre eso y sobre todo ver los resultados. Por favor. Bien, señor congresista, el programa PROGRES ha sido implementado en el año 2019. Ha funcionado 2019 solamente un año porque luego vino la pandemia y ahora se está volviendo a reorganizar. En aquella fecha funcionaba este programa con el equipo de psicólogas, el equipo multidisciplinario del módulo de violencia, dentro de las cuales vamos con cinco psicólogas y tres de ellas tienen especialidad en materia de terapia cognitiva, conductual y sistémico familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una persona pueda recibir una terapia y no solamente una sesión lírica de quizás un psicólogo clínico y que solamente escuche y no ataque algunos problemas, se ha implementado este programa PROGRES y se ha hecho en ocho sesiones de las cuales han sido beneficiarios aproximadamente 285 personas. ¿Ocho sesiones de eso? Cinco sesiones. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Aproximadamente en dos, tres meses. De esos 85 beneficiarios aproximadamente solamente habían reincidido dos o tres, lo cual se podría medir esa situación y eso quiere decir que si realmente se lleva una terapia especializada a los agresores en materia de pareja, violencia, violencia contra los niños, pueden recuperarse y puede ser un indicador fundamental para que el exceso que tenemos de procesos en ejecución puedan disminuir de alguna forma porque este proceso que esta ley ha implementado no tiene indicadores para poder archivar. Usted sabe que el ser humano es muy complejo. Los ciclos de la violencia en un ser humano se pueden repetir diario, se pueden repetir en una semana, se pueden repetir en un año o se pueden repetir a los cuatro años. Eso implica de que no se pueden archivar los procesos porque incurriría en responsabilidad del juez y en la práctica lo hemos visto. Tengo expedientes del año 2018 que hasta la fecha continúa el ciclo de la violencia y lo hacen después de cuatro años. No hay un indicador para poder archivar ese proceso y eso significa una carga para el Poder Judicial. Este programa se ha implementado para que de alguna forma exista un indicador de que el agresor estudo para prevenir no va a volver a cometer ningún hecho de violencia. Podría ser un indicador que ayuda al Poder Judicial. ¿Esto se podría implementar a través del Ministerio de Salud? Sí, pero hasta ahora no se ha hecho. Por lo mejor a ello ha nacido Cari Warmi que significa mujer y ese programa ha nacido también para víctimas, las mujeres víctimas de violencia y ahí también existe un modo de atención para que ellas puedan aprender a recuperar su dignidad o que estima su independencia económica y su independencia emocional para salir del ciclo de la violencia porque no solamente hay que atacar y permitir una resolución que muchas veces algunas personas dicen que no se cumple o no se ejecuta sino que también estamos haciendo algo de prevención aunque nos han dicho que no es nuestra función. Entonces, ¿funciona? Sí, señor congresista, sí funciona. ¿Se puede implementar de alguna forma? También. ¿Puede coayugar mucho a la población? Sí, efectivamente. Entonces, por eso yo decía que la intervención de otras entidades públicas obligadas en este tema deben hacerlo. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, implementación de mis equipos multidisciplinarios para materias de investigación y poder resolver este problema social. Gracias. Para eso estamos acá, para sacar siempre puntos de coincidencia y yo soy el primero en oponerme a esa lírica. Repito mil veces, es abajo, donde uno tiene que trabajar duro en la parte, en el campo, en la labor de contacto con la población. Pidémonos de la lírica, yo soy el primero que me pongo en eso porque todo el operativo está con problemas de gente. Acá justo quería agregar algo muy importante. En la visita que nosotros hacemos en toda la comisaría, yo llevo dos años en esto, visito todas las comisarías, visito el CEN, hablo con todos y yo les pregunto, ¿cuáles son las medidas que usted me dice? Sí, ¿qué más hacen? No, esas son las medidas que hacemos, pero yo les digo acá a todos, cuando el agresor quiere matar a la mujer, lo va a matar con todas las medidas. Yo les pregunto, ¿qué más hacen? Nada más, pregunto a los policías, a los comisarios, eso es lo que hacemos. Mira, en todos los años preguntando y dentro de mi poca conocimiento en esto, como siempre tengo el problema en la vida operativa, pero no pueden ir ustedes un momento a buscar al agresor, como dicen, no es tu función, pero puedes hacerlo, olvidémonos de esas trabas, no que hay un programa, un momentito, tenemos que poner un poco de voluntad rompiendo esas barras si lo hacemos con un estilo y sale bien. Y lo voy a decir con el ejemplo. Yo les digo a los comisarios, a los policías, a los del programa que están en contacto con los cuentas vecindades, ¿qué más hacen? Pueden ir ustedes a perder 10 minutos o 20 minutos a conversar o buscar al agresor que no está normal, no lo hacen, pero ¿por qué no lo hacen? Porque yo lo hice en la práctica y mi resultado hace ya mucho tiempo, ataque el problema que no era mi función, pero ataque y al final encontré que también el agresor también era otra víctima, se puso a llorar y solucioné un problema solamente con la voluntad y seguí ese proceso de acompañamiento y cuando llego yo a Chiclayo preguntando a 7 o 2 años, llego a la comisaria, me gustaría que tome nota de esto, llego a la comisaría para el Estado, recurrió a las universidades para que los estudiantes del último ciclo apoyen en esa terapia. Habló el presidente de la Corte Superior de Justicia de Chiclayo donde fui tres veces y hace, lo voy a decir de la manera más simple, la Corte Superior de Justicia agarra a los agresores y se los deriva a la policía y pasa un proceso de tres meses de capacitación o de terapia con estos estudiantes y una psicóloga de profesión y otros efectivos también clasificados para que traje esa área. También entrevisté a los agresores. Ahí tenemos grabado y muchos de ellos han sido reinsertados y agradecían ese tema de cómo los han tomado en cuenta. Entonces yo digo que este programa que es un programa es un programa un método científico que nosotros estamos formulando un proyecto para que eso se replique en todas las regiones del país. Y mire, lo importante y un indicio le digo, le tengo que decirle claro, oye, pero no vayan a robar acá la idea de esto. Yo tengo la coordinación con el Poder Judicial, con el presidente, estuvimos en una reunión y está dando resultados. Están atacando ya al agresor, ya no solamente a la victim. Entonces yo creo que este método es fabuloso para mí y puede ayudar mucho en reducir la violencia sobre la mujer. Esa es la comisión de la victoria, el programa se llama Recutando Familias como una sugerencia en esto para que tomen en cuenta, pueden entrar a la página y ver los resultados que tienen ahorita. Y una cosa más, en estos grupos también encontramos policías. Yo entrevisté y resulta que escogiendo así aleatoriamente encuentro un policía que también hacía un proceso derivado del Poder Judicial para que se solucione el problema. Y creo que es una gran medida. Muchas gracias. vamos a continuar con la ¿Alguna pregunta final? O también se puede hacer ahora también el problema. Ya, tendría el sin desee tomar uso de la palabra en este momento. Muy buenos días, señor congresista de la República Alfredo Zurín Loaiza, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana. Asimino mi saludo al congresista Iris López Ureña, al doctor decreto presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, a los señores funcionarios del gobierno regional, las municipalidades distritales, provinciales, también a los integrantes de las justificaciones de Seguridad Ciudadana. Mi participación en este señor congresista es con relación justamente a la exposición que yo que acaba de dar la funcionaria del Poder Judicial y quisiera hacer algunas precisiones sobre el particular. Cuando se habló o sea de los que es necesario efectivamente es necesario que existan equipos multidisciplinarios dentro de cada institución para hacer un mejor abordaje a este tema de la violencia familiar. Considerando que acá en la región en la jurisdicción de la región policial junín por ejemplo el delito de mayor incidencia es justamente el delito de violencia familiar el 46% de las denuncias que tenemos registradas son de violencia familiar y eso es preocupante. En ese sentido nosotros para compartir ello tenemos dentro de la jurisdicción de la región policial junín 33 comiserías normales y dos comiserías especializadas en familia uno está acá en la ciudad de Huancayo y el otro en la Merced de Chachemay y en las otras 33 comiserías existe una sección de familia que se encarga justamente de la investigación de delitos contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. De acuerdo a la incidencia en cada en cada jurisdicción nosotros tenemos personal suficiente y necesario para abordar estos temas. Por ejemplo les puedo decir acá donde hay mayor incidencia es en los en los tres distritos de Cajunín perdón Huancayo Tamo y Chilga y solo yo necesito para la atención de casos de medida de protección por ejemplo en la comisaría de Chilga tenemos 14 efectivos en el Tamo tenemos otra cantidad de 10 entonces tenemos personal para hacerle un seguimiento a ello inclusive un seguimiento de manera física y también tenemos personal que por alguna medida están no están trabajando presencialmente sino virtualmente y también como el caso del personal femenino que están embarazados a la extancia ellas por ejemplo también nos apoyan para hacer un seguimiento de manera telefónica de manera virtual entonces sí existe un compromiso justamente por el a raíz de la celebración por el día internacional de mujer uno de los eventos que nosotros realizamos justamente fue eso un taller vivencial sobre el trabajo articulado que tenemos que tener todos los operadores de justicia y ese evento lo organizamos nosotros con la propia policía donde estuvieron personal de la Fiscalía del Poder Judicial del Centro de Emergencia de Mujer y fue un taller vivencial porque así a la interna nos decimos dónde ellos nos dijeron dónde estamos fallando para poder corregir darle una mejor atención y abordar de una manera más profesional y multipartidaria este tema de la violencia familiar y con relación efectivamente la jurisdicción de la región policial juvenil también tiene parte del BRAEN o sea políticamente pertenece al Departamento de Junín pero sin embargo tenemos territorios que pertenecen al frente policial eso no quiere decir que nosotros no subimos esa respuesta al contrario nosotros somos una institución y si me gustaría pedirle para que nos digan en esos lugares alejados que no es policía nuestra doctora nos haga llegar para nosotros coordinar con ellos y si nosotros estamos más cerca poder poder este por el tema de la distancia la de la inmediatez para poderle dar una mejor atención eso es todo con la participación gracias como segundo ponente tenemos la palabra de la señora Paola María Ríx en representación del gobernador general de Junín la señora María buenos días muy buenos días señor congresista presidente de la comisión especial multipertidaria de seguridad ciudadana señores congresistas general de la PNP Colising Galván jefe de la macro región policial Junín doctor Cleito Quispe Pariacuaca presidente de la corte superior de Junín le damos la bienvenida a la región de Junín de parte del gobernador Sosimo la secretaria la gerencia regional de desarrollo social de paso a hacer la entrega de la carpeta donde evidenciar las acciones que venimos trabajando en el sistema de seguridad ciudadana señor congresista y para hacer de conocimiento público nosotros el gobierno regional cuando seamos entrados no hemos tenido la transferencia de seguridad ciudadana lo cual el estado situacional del plan de acción de seguridad ciudadana se encuentra con una denuncia ante el ministerio público de la fiscalía de la nación con carpeta número 22 06 01 45 04 guión 2022 guión 2273 guión 0 2 guión 0 guión 2 siguiente apertura de investigación preliminar carpeta número 22 02-06-01-4902-2022-307-0. Presentar las respectivas informes trimestrales a la Secretaría del CONESEC. Según esta carpeta fiscal que nosotros tenemos, el presidente del CONESEC de la anterior gestión no ha cumplido con presentar ningún informe trimestral, como dice y menciona las actividades de seguridad ciudadana. Señor congresista, se le hace de conocimiento que hasta la fecha nuestro Plan de Acción de Seguridad Ciudadana es posada por la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Paso a detallar las actividades que venimos ejecutando como gobierno regional. Las actividades transversales, actividades operativas del año y objetivos estratégicos regionales de seguridad ciudadana. Usted sabrá, dentro de las actividades estratégicas del Plan de Seguridad Ciudadana están las actividades operativas del año 2023 y las actividades estratégicas, lo cual venimos cumpliendo en la OE 01.9.00, mejorar las capacidades de atención en salud pública. La OE 01.0905A6, coordinar y consolidar toda la información sobre el desarrollo de las capacidades del personal de salud para la atención de calidad en salud mental comunitaria. Al mes de marzo se ha capacitado a 100 personales de salud, donde se muestra en el documento que se adjunta por el responsable de la dirección de la región Junín. Pasamos por la diapositiva. Reducir el número de fallecidos y heridos que generan los accidentes de tránsito. OE 02.05.09A7, coordinar y consolidar toda la información sobre operativos de fiscalización a empresas de transporte irregular y no regular de carga pesada y de tránsito implementado a nivel regional e interprovincial al mes de marzo. Se tiene como meta el 20%, se cumplió con dicha actividad, donde se le adjunta los operativos que se ha llevado con la dirección de transporte, donde se le hace conocimiento en la carpeta que se le ha entregado todas las intervenciones que se han tenido en las nueve provincias de la región Junín. OE 02.05A8, coordinar y consolidar toda información sobre jornadas de sensibilización a choferes y colaboradores sobre las sanciones que se aplican por imprudencia e infracciones de tránsito al mes de noviembre. Al mes de noviembre se tiene recién dentro del cuadro de la matriz como meta un 20 por ciento, pero con la dirección de seguridad ciudadana se viene ya ejecutando las jornadas de sensibilización. OE 02.10.00, mejorar la respuesta en atención de emergencia. OE 02.10.02A10, coordinar y consolidar toda la información sobre la capacitación a personal en salud prehospitalaria y transporte asistido, personal de ambulancias. Al mes de marzo se tiene como meta el 20 por ciento, lo cual se cumplió con dicha actividad. En el documento sustentorio que se le ha entregado está la actividad y el documento que ingresa por mesa de parte como responsable de la dirección de la región Junín. Pasamos por favor la diapositiva. Promover el trabajo articulado entre la policía y la municipalidad. OE 04.01A25, consolidar la implementación del plan estratégico vecindario seguro. Patrullaje preventivo por sectores bajo el enfoque de la policía comunitaria en comisarías básicas. Al mes de mayo se tiene como meta implementar 33 de acuerdo al plan general de operaciones vecindario seguro de la policía comunitaria por sectores número 10 guión 2018 guión subvirgen de la PNP. Esta región policial tiene como tiene 33 comisarías de la PNP que cuentan con la implementación con las que siendo responsables de la ejecución la policía nacional. Tenemos el informe que ha presentado la policía nacional del Perú donde sustenta el cumplimiento de esta actividad. OE 04.01A0.3A27, consolidar la elaboración de todos los mapas integrados que incorporen como fuente los mapas de riesgo y delito en las nueve prioricias priorizadas a nivel regional en base al indicador compuesto de homicidios, origen carcelario y victimización. Al mes de junio se tiene como meta dos. El primer trimestre ha elaborado el mapa integrado de la comisaría, ha sido la comisaría del tambo. OE 04.04.00A333, formar y capacitar a los serenos en los centros especializados al mes de abril se tiene como como meta el 20% al mes de abril. Esta actividad se encuentra en ejecución. Pasamos por favor la diapositiva. Promover la participación ciudadana para una adecuada prevención del delito. OE 04.05.05A37, fortalecer las rondas mixtas entre la PNP y Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana con el apoyo de los fiscalizadores y serenazgo de las municipalidades al mes de marzo. Se tiene como meta el 20%. El primer trimestre se ha ejecutado 971 rondas mixtas. Asimismo, el responsable de la ejecución es la Policía Nacional del Perú con los gobiernos locales. OE 04.05.06A38, consolidar la implementación de mecanismos de rendición de cuentas públicos trimestrales sobre acciones y resultados de la Policía Local de Seguridad Ciudadana. Al mes de abril se tiene como meta un 25%. Se cumplió con dicha actividad, ya que en el documento que se sustenta se le hace de conocimiento las municipalidades y dónde se han rendido las rendición de cuentas que ha habido de los diversos distritos de la región junina. Acciones estratégicas que se encuentran dentro del Plan Nacional. La OE 04.02.06A31, consolidar el número de espacios públicos recuperados mediante infraestructuras urbanas, atención policial y participación ciudadana. Al mes de noviembre, nosotros recién en nuestra matriz, tenemos como cumplimiento de 13 recuperaciones de espacios públicos. Esta actividad está por ejecutarse y sustentar al mes de noviembre. Pasamos, por favor. La OE 04.04, fortalecimiento del serenazgo municipal. La OE 0.04.01A33, formar y capacitar a los serenos en centros especializados, se tiene recién programado para el mes de abril. La OE 0.04.04.03A35, implementar bancos de información de este mercado a nivel regional, según nuestra matriz, se tiene programado para el mes de noviembre. Pasamos, por favor. Implementar el observatorio. Usted tendrá conocimiento de la reunión que hemos tenido con el ministro del Interior, el viceministro, el gobernador regional y los congresistas que estuvieron en la reunión. Se ha propuesto, estamos a la espera de la propuesta del convenio de parte del Ministerio del Interior para la formulación de la C4 y 4, creación e implementación del Centro de Comando de Control de Comunicación, Cómputo e Inteligencia, Información e Integración Policial. En este proyecto que se tiene, es que se tiene pensado implementar el observatorio regional del gobierno regional. Pasamos, por favor. Señor congresista, es todo lo que podríamos dar a conocer. Nosotros venimos trabajando con la directiva 9, la directiva 10, que son los provinciales, y la directiva 11, que son los distritales. Como usted tendrá conocimiento, hasta el momento nuestro plan, muchos documentos que usted ha enviado a la Secretaría Técnica han sido respuestas a su momento por el tema de que el plan hasta el momento sigue observado. Ayer nos ha llegado de parte del Ministerio del Interior, que ancora sigue observado nuestro plan de seguridad ciudadana. Pero venimos cumpliendo con las actividades transversales, las reuniones ordinarias, las publicaciones que ustedes, que se registran en los libros de actas, que vienen sustentadas en la página web, donde usted podrá ver los acuerdos que se vienen llegando y se vienen cumpliendo. También para hacer de conocimiento, que se viene trabajando coordinadamente con los miembros del CORECEC, según el decreto supremo, la 10-2019-IN, donde se viene trabajando con el Poder Judicial en el tema de la unidad de fragancia. Muchas gracias. 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 Antes de pasar con el siguiente expositor, la señora Rocío Samanigo de la Junta de Vecinales de Buencaño quiere hacer uso de la palabra. Señora Rocío Samanigo tiene uso de la palabra. Gracias. 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 Vamos como tercer ponente a la representación del doctor Miguel Ángel Villalobos Caballero quien nos ha hecho presente. Pasamos con el cuarto ponente. Tenemos la participación del señor general Colin Singh Galván director de la secta secta macro región policial junín quien se encuentra presente en la sala de sesiones y a quien le llamamos la bienvenido general. Buenos días. Agradeciendo por la invitación y en cuanto a a lo que nos compete a nosotros de acuerdo a a lo que ustedes nos están solicitando sobre la implementación y ejecución a la fecha de las actividades operativas que competen a la policía nacional que es de cumplimiento obligatorio de la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana al dos mil treinta para ello para que sea una eh explicación mejor desde el punto de vista profesional y técnica eh se va a hacer cargo el el coronel Díaz que es el jefe de la región policial eh juní como responsable operativo de ello y también eh y la persona de Humberto Martínez que es el el funcionario de la unidad ejecutora que viene que tiene que ver básicamente con con toda la parte financiera. Así que lo voy a dejar al coronel Edwan Díaz Díaz para que haga uso de la palabra. Señor presidente, señores congresistas, señor presidente de Poder Judicial, señor general Colin Singalván, señores autoridades y representantes de las diferentes agrupaciones que hoy nos acompañan. Violencia. Todos hablamos de violencia y todos nos referimos a la Policía Nacional del Perú porque nosotros estamos compenetrados, comprometidos con el trabajo del veinticinco por ciento aproximadamente de los problemas de nuestra sociedad. Y ahí lo asumimos con todo lo que tenemos con nuestro profesionalismo y también con las limitaciones. Esa es nuestra Policía Nacional de Perú. Señor presidente, cuando hemos iniciado nuestra gestión al mando de nuestro general Colin Singalván, teníamos que hacer un análisis de cómo estábamos y cómo teníamos que hacer para afrontar los problemas que existían en Junín. eso lo hemos hecho en función a cinco dimensiones. La fiabilidad, la seguridad, los elementos tangibles, la capacidad de respuesta y la empatía. Cuando me refiero a la fiabilidad, lo que se necesitaba aquí, si lo siempre se lo decíamos, éramos una de las de los departamentos que menor percepción de seguridad tenía. Estaban adentro de los tres primeros. Ante esta situación hicimos un análisis de lo que sucedía. Y partimos por la fiabilidad, porque necesitábamos que nuestra población confíe en su policía. ¿Qué hicimos para ello? Mejorar la percepción y, sobre todo, el trato a nuestro público. Es por ello que se dictaron disposiciones específicas para tener una atención de calidad. Y esta atención de calidad ha partido, primeramente, por una comunicación integral. Hoy por hoy, en todo Junín, todos los oficiales y su oficiales estamos conectados con un dispositivo móvil, utilizando la tecnología. Me puedo comunicar con cualquier efectivo policial, desde Chongo Salto, que es el lugar un poco más alejado que tenemos, en la parte sur, hasta Ulcumayo, que queda en la provincia de Junín. Así es. Con solamente presionar un botón, yo me estoy comunicando con todos y todos estamos comprometidos. con una visión compartida, porque todos tenemos que apuntar a servir a nuestra ciudadanía. A eso apuntamos. Un trabajo en equipo, porque necesitamos que uno de las dimensiones alige capacidad de respuesta. Y esa capacidad de respuesta lo estamos ejecutando a través... Cuando sucede un delito, todos acudimos a solucionar ese delito. Ayer, precisamente, hemos tenido el robo de un vehículo en Guayucachi. Se aplicó el plan CERCO. Todos hemos buscado, hemos cerrado las vías de escape. Los delincuentes se han visto en la obligación de dejar abandonar el vehículo. Lamentablemente atropean a un menor dentro de su desesperación. Pero hemos recuperado el bien al tener pleno conocimiento de este tema. Cuando comunican la policía, de inmediato hemos actuado. Y así lo estamos haciendo. Lo realizamos de dos puntos de vista, desde la prevención y desde la investigación. La prevención, aquí se ha reducido al mínimo el personal administrativo que trabaja en las unidades. Todos ellos están fortaleciendo la seguridad ciudadana. Se han creado 40 nuevos puestos de vigilancia o puestos de patrullaje a pie. Y eso pueden dar fe a las juntas vecinales. Junto con ellos, hemos planificado para disminuir y dar un buen servicio a nuestra sociedad. En cuanto a los elementos tangibles. A nuestra llegada, hemos repotenciado nuestro parque automotor acudiendo a las municipalidades. Porque ellos tienen el PP-030, el programa presupuestal 030. Para que inviertan en su policía nacional, inviertan en la mejora de su seguridad ciudadana en sus respectivas jurisdicciones. A lo largo de toda la región policial junina. También a través de nuestra unidad ejecutora hacemos lo posible. Y hemos solucionado problemas mecánicos en nuestro parque automotor. Pero a eso también le agregamos que nuestro comando, nuestro señor general. Y todos hemos estado... Gracias. 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 Que nosotros, en nuestra jurisdicción de la región policial junín, tenemos 33 comisarías, como lo dijo nuestro general, donde a bordo de los vehículos realizamos el patrullaje motorizado y con el personal de patrullaje a pie, también damos seguridad a nuestras jurisdicciones. De tal manera que se trabaje en forma integral para dar seguridad. Hemos iniciado con el programa Vecindario Seguro. Donde tenemos diferentes subprogramas, uno de ellos es las vacaciones útiles. Ahí se atendió aproximadamente a 1.200 niños en las diversas jurisdicciones con la finalidad de criarlos dentro de los valores, orientarlos y darles una formación que sean identificados con la labor policial, identificados con nuestra función, que conozcan cómo hacemos nuestro trabajo, denodado esfuerzo que realizan los policías, pero ellos también hoy por hoy son un aliado nuestro. Continuamos con las brigadas de protección escolar, porque ya se iniciaron las clases. Terminamos las vacaciones útiles, se iniciaron las clases. Estas brigadas a nosotros nos permiten trabajar en las instituciones educativas con el apoyo de los padres de familia. De igual forma, tenemos la policía escolar, que lo integran los mejores estudiantes y representativos de las instituciones educativas, para prevenir también, ayudar y comunicar. Son nuestros ojos y oídos, nuestras juntas vecinales y todos en su conjunto, para prevenir el delito. Las juntas vecinales, entes muy importantes para nosotros, realizamos rondas mixtas en toda nuestra jurisdicción. En forma coordinada, trabajamos, lo realizamos siempre pensando en su seguridad. Y aquí en Huancayo, señor presidente, hay una predisposición de esta ciudadanía. Y eso es lo que nosotros resaltamos y valoramos. El contacto ciudadano, hoy por hoy, el patrullaje a pie, lo estamos realizando no solamente con ir y dar una ronda en el lugar, sino visitar al vecino, decirle, señor, aquí estoy, soy el suboficial día a día, estoy a sus órdenes, cualquier cosa, comuníqueme. Estoy en su jurisdicción. Eso lo estamos realizando. Asimismo, hemos implementado los módulos de atención ciudadana. Estos módulos son descentralizados. No solamente para nosotros es importante la seguridad en la zona urbana, sino también en la zona rural. Pero en la zona rural tenemos que trabajar de otra manera. No podemos esperar porque el ciudadano está a dos horas, a una hora, tres horas de la comisaría. Entonces, nosotros no podemos permanecer impasibles en esta situación. La política de nuestro comando ha sido precisamente que el policía vaya al ciudadano implementándose los módulos descentralizados de atención donde un equipo se va a un determinado lugar, a una comunidad, un día atiende las demandas, recibe las denuncias. También se da cuenta de las necesidades que tiene nuestra población. Hace un análisis de lo que podemos realizar, es decir, nuestras acciones cívicas, que las estamos fomentando, las estamos realizando. Eso nos ayuda bastante. Estos módulos descentralizados de atención a los ciudadanos son una novedad. Pero era necesario porque queremos ir hacia ustedes, hacia los ciudadanos. Y esa es nuestra política. De alguna forma, ahora sí, permítanme referirme a los temas netamente que nos han solicitado. La cantidad de sectores por comisarías en las divisiones. En primer lugar, tengo que hablar de la división policial de Huancayo, posteriormente la división policial de Chanchamayo, que son dos divisiones que pertenecen a la región policial de Huancayo. En total, nosotros tenemos 114 sectores, señor presidente. La comisaría de Jauja tiene 14 sectores. ¿A qué le denominamos sectores nosotros? Para poder ser ordenados y dar una seguridad integral, hemos dividido a nuestras jurisdicciones y lo atendemos por sectores. En este caso, Jauja, que tiene bastantes comunidades, Jauja es provincia, lo atendemos desde 14 sectores. Pero no podemos llegar a todas simultáneamente, como debería ser lo ideal, porque no tenemos la cantidad de vehículos suficientes para hacerlo. Sin embargo, ahí entra a trabajar nuestra junta de vecinales. Nuestras juntas de vecinales nos están comunicando de inmediato cualquier situación en la cual pudiera poner en riesgo su interés físico o su patrimonio público y privado. Y así lo hacemos. Nosotros tenemos que solucionar los problemas. Su policía está para eso, para solucionar el problema del ciudadano. Y así lo estamos haciendo dentro de nuestras limitaciones. Nosotros cumplimos. Así mismo tenemos que en Chupaca, tenemos la cantidad de 10 sectores. En Concepción, tenemos 8 sectores. En Chica, Orpotuna, Chongo Salto, La Oroya y Tambo, tenemos 6 sectores. De igual forma, en Sicaya tenemos 5, en Acoya y en Apata, en Cincos, también tenemos 5 sectores. En cada uno de ellos. La Comisaría Junín tiene 4 sectores. Y mire usted la importancia de las juntas de vecinales. Ellos nos comunican, esta semana pasada, nos comunican sobre un vehículo sospechoso, un camión. Para esto teníamos ya la denuncia de 19 reces que se habían perdido. O se habían sido sustraídas. Nos comunican, vamos a atender a esa demanda. Ahora, se interviene un camión con 3 sujetos, 3 sabicheos, los cuales estaban sustrayendo 15 cabezas de ganado. Se realizan investigaciones y se obtienen 6 más. 21 cabezas de ganado se han recuperado, señor presidente. Eso con la ayuda de nuestras juntas de vecinales. Y destaco por eso siempre, aunque se redunde, tengo que mencionarlos a ellos. Ellos son importantes para nosotros. La Comisaría de Urquotuna. La Comisaría de Cajas. La Comisaría de Huancayo. Cada una de ellas tiene 4 sectores. Pachacayo, Huayupachi, Zapayanga, Ulcumayo. En un sector. Por la lejanía que representa y la atención que se requiere para ellos. Carguamayo, de igual manera, tiene uno. Cuando me refiero a Ulcumayo y a Carguamayo, estamos refiriéndonos en la provincia de Junín, que es una más alejada que tenemos, señor. Morococha. Tenemos Marcapomacocha, que es también alejado. Pero tratamos de atender dentro de nuestras limitaciones. Porque queremos dar calidad de servicio. Calidad de servicio y en forma profesional. Todos estos sectores son 114, señor presidente. Pállate, por favor, con la diapositiva. Ahora, el otro factor que nos han solicitado. Sectores, tal de sectores patrullados. Tenemos 85 sectores en total que son patrullados, señor presidente. En Chupaca, tenemos 10. En La Oroya, tenemos 6. Por Cotuna, 6. Concepción, 5. El Tambo, 5. Chilcar, 5. Chico, Chico, Chongo Salto, Huancayo, San Agustín de Cajas, Morococha, Jauja. Tenemos 4. En Cincos, San Jerónimo de Tunán. Zapayanga, Huayucachi, Pachacayo. Tenemos 1. Apata, tenemos 2. De igual forma, Acoya, Junín. Ulcumayo y Carguamayo tenemos 1. Todo ello suma 85 sectores patrullados por parte de la división policial de Huancayo. Avance, por favor. Cantidad de vehículos policiales asignados a patrullaje por sectores. En la Digo Pus, Huancayo, tenemos 11. En la Comisaría de Chilca, tenemos 9. En la Comisaría del Tambo, 9. En la Comisaría de Chupaca, tenemos 7. En la Comisaría de Ticaya, tenemos 5. En la Comisaría de Jauja, tenemos 5. En la Comisaría de Huayucachi, La Oroya, Zapayanga, Concepción, tenemos 4. Pachacayo, tenemos 1. Al igual que San Jerónimo de Tunán, Orcotuna, 5. Y Morococha, perdón, hasta 5. Tenemos 3. En Morococha, tenemos 2. En Ulcumayo, Cajas, Carhuamayo, Apata, Junín, Acoya. Y en los 3 últimos, Chongo Salto, tenemos 0. Y en los anteriores, tenemos 1. Total, hacen 80 vehículos policiales asignados al patriaje por sectores, señor presidente. Nosotros tratamos de solucionar los problemas de nuestra ciudadanía, pero también tenemos que considerar que es una limitación si hacemos un análisis comparativo de los sectores con los vehículos policiales que tenemos. Pero para eso también hacemos una alianza estratégica con las municipalidades y lo realizamos y cubrimos estas falencias con el patriaje integrado. Avance, por favor. Avance, por favor. Si puede avanzar la diapositiva, por favor. Bueno, hay problemas técnicos. Bien, voy a pasar a la división policial de Chanchamayo, señor presidente. La Comisaría de Tarma, en lo que respecta a vehículos policiales asignados al patriaje por sectores, tenemos 1. Perdón, 11. En la Comisaría de la Merced tenemos 5. Ichanaki tenemos 3. Acobamba tenemos 3. San Luis de Chuaros tenemos 2. Satipo tenemos 2. Río Negro, Perené, Palca y San Ramón y Guasahuasi tenemos 1. Total, suman 31 vehículos asignados a los patriajes por sectores. ¿Es lo ideal? No, señor presidente. No es lo ideal. Pero con eso tenemos que trabajar. Con eso tenemos que trabajar. Y lo hacemos y cumplimos. Nosotros hacemos un análisis del servicio que damos y las expectativas de nuestra ciudadanía. Así estamos trabajando. Esa brecha queremos cubrirla. Y lo cubrimos con el patriaje integrado. Así es. Avance, por favor. Y cuando hablo de patriaje integrado, tengo que referir a las comisarías que realizan este patriaje. 27 de las 33 comisarías que tenemos en la región policial, estoy incluyendo Tantamayo y Huancayo, solamente cubren la cantidad de 27 con patriaje integrado. Ese patriaje integrado es la asignación por parte de la municipalidad de un vehículo con su conductor para que nosotros como policía subir un policía o dos policías, según sea el caso, con la finalidad de atender las necesidades de nuestra población. Entonces, ¿por qué solamente de 33 realizamos 27? Porque las otras jurisdicciones no tenemos ese apoyo que deberíamos, tal vez, por las necesidades, tal vez por la lejanía, no lo podemos, no se pueden unir a nuestro sistema. Pero eso no significa que le dejamos dar seguridad. Eso lo cubrimos con nuestros vehículos patrulleros y también con nuestro patrullaje a pie, señor presidente. Dentro de las comisarías que no realizan patrullaje integrado tenemos cinco. Son Gozalto, Guayucachi, Ulcumayo, Sicaya y Palca. Que suman tres. Y esto también nos ayuda y fue la necesidad de crear los módulos desentralizados de atención a la ciudad. Que ya lo expliqué hace poco. Avance, por favor. Bien. Vehículos que tenemos asignados al viaje de lado oportuno. Tenemos cuarenta, señor presidente. En la división policial de Huancayo. Total de patrullaje es de ciento sesenta. ¿Por qué? Porque son cuatro turnos. Por eso se multiplica. Eso lo hacemos a través de la Comisión del Tambo, Huancayo, Jauja, Chilca, La Oroya, Chupaca, Pachacayo, Acobie, Cajas, Apata, Junín, San Jerónimo de Comán, Mojo, Cocha, Urgotuna, Zapayanga, Caruamayo, Concepción, Sicaya, Ulcumayo, Yucachi, Chongo Salto y Cinco. Estos cinco últimos, ya lo manifesté, no tenemos patrullaje integrado. Así es. Siguiente, por favor. Bien. En cuanto a los, a Chanchamayo, la jurisdicción de Chanchamayo, tenemos un total de dieciocho vehículos que hace en los cuatro turnos setenta y dos patrullajes realizados. Esto tomando en consideración Satipo, Acobamba, Tarma, La Merced, San Luis de Chuarro, Pichanaki, Río Negro, Perené, San Ramón, Guasaguasi y Palca. Esto es en cuanto a la prevención. Pero en cuanto a la investigación, también nosotros, como lo dijo nuestro general, tenemos que asistir a las jurisdicciones vecinas. Hoy por hoy, ante la comisión de un enfrentamiento entre dos bandos en Oxapampa, que es jurisdicción de Puerto Inca, pero sin embargo hemos asistido por la proximidad y estamos atendiendo estas necesidades, señor presidente. Bien, con relación a las actividades realizadas por la Comisaría de Familia en Huancayo. En el año dos mil veintidós y en el año dos mil veintitrés, hemos realizado cuarenta y un actividades que son necesariamente para que la afectada, la agraviada en este caso, son muy pocos casos de hablar de agraviado, pero por la violencia familiar, se ha atendido, señor presidente. Son casos que requieren ya de una atención especializada, es decir, una atención personalizada. Y ahí tenemos las medidas de protección que habló la autora, en la cual nosotros tenemos que trabajarlo por niveles de alerta. ¿No? En lo que es niveles de alerta verde, lo trabajamos con nuestro personal a través de las llamadas telefónicas, porque necesariamente tenemos que solucionar los problemas, señor presidente. No hay otra forma. La policía está en el ojo de la tormenta de todo. Nosotros no podemos decir no tenemos personal. No, no, no. Tenemos que adecuarnos a lo que tenemos y tenemos que solucionar los problemas. Entonces lo hacemos. ¿Quiénes son los que no son efectivos que son de operativos que se realizan en esta llamada telefónica? Utilizamos a nuestras embarazadas, respetando la ley, el trabajo remoto. Utilizamos al personal que tiene código 1 o código 2, que de alguna forma tienen una limitación. Ellos a través de la comisaría de familia hacen llamadas telefónicas para atender y ver cómo se encuentran. Esta situación, aunada a los programas de sensibilización, señor presidente, porque Juancayo es una de las ciudades que se caracteriza por un alto índice de violencia familiar. No lo podemos negar, pero tenemos que afrontarlo. Entonces, ante esta situación, nosotros realizamos programas de sensibilización. Y lo que usted decía, hacemos conocer los derechos de las damas. ¿Cuáles son sus derechos? Pero también al agresor le decimos, mira, acá está la ley 30.12.4 y esta te puede llevar hasta la cárcel si tú le faltas al respecto. A través de Barrio Seguro se construyó un violentómetro, que muy eficientemente nosotros hemos tratado de hacer conocer. Que con un insulto, una palabra, eso significa violencia familiar. No solamente es llegar a tocar a la persona. Y ese violentómetro los hemos trasladado a todas nuestras comisiones a través de la región política. Que te hagan conocer la ciudadanía en los mercados, en las fiestas patronales. Acá, señor presidente, tenemos los 365 días del año, tenemos fiestas. Así es. Esa es nuestra jurisdicción. Muy bonita, muy divertida. Y es el atractivo de turismo nacional y extranjero que llega acá. Y acá hay algo que lo caracteriza a Huancayo, señor presidente. Es la identidad. Todos tienen identidad con sus costumbres, señor. Y nosotros tenemos que estar con ellos. Adaptarnos a las necesidades de seguridad que ellos quieren. Y tienen necesidad. Ahí estamos. Ahí estamos. Atendiendo cada una de las actividades. De repente tenemos falcias. No lo podemos negar. Pero tratamos de hacer lo posible. Veinticuatro horas al día, en general. Y todos sus comandos. El que habla y todo nuestro comando. Estamos atendidos. No solamente tenemos el cien. Para entender las necesidades. Por iniciativa de la cien. Tampo de la región. Un whatsapp. Para que no solamente sea por la atención por teléfono. No solamente, también, un video, una foto. Súbanlo. Inmediato tenemos que atenderlo. Control. Toda institución que no tiene control. No tiene los resultados obtenidos. Señor presidente, para terminar. Quisiera decirle. La participación del que habla. Quisiera decirle que en cuanto a violencia familiar. El año pasado, en comparación con el anterior, anteriormente teníamos once mil quinientas denuncias aproximadamente. El año pasado hemos tenido diez mil quinientas. Y queremos superarlo eso. Queremos lograr. Queremos que esta ley treinta, doce y cuatro funcione. Eso es lo que queremos. Y para eso está mi personal. Comprometido. Todos con una visión compartida y un trabajo en equipo. Señor presidente, yo deseo cederle la palabra a la comisaria de familia para que le informe sobre las actividades que realiza en forma detallada. Me quiero despedir, no sin antes decirlo. Que nosotros somos fiel seguidores de Albert Einstein. Es decir, si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas diferentes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, coronel. Tiene la palabra la mayor topada. Sí. Buenos días, señores miembros de la mesa. Buenos días con todos. Quien les habla es la mayor policía nacional del Perú, Gladys Tobar Párraga, comisario de la comisaría de familia Huancayo. Es un honor y una oportunidad para mí poder mostrar las actividades que viene realizando la comisaría de familia en el año 2023, orientadas a la prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes de grupos familiares. Quiero empezar diciendo que las acciones policiales están orientadas a optimizar la labor de la policía a través del fortalecimiento de la investigación y prevención de los hechos de violencia contra la mujer y los integrantes de grupos familiares. Por otro lado, una de las medidas que ha adoptado la sexta Macrepol Junín es evitar la rotación del personal que ha sido capacitado y sensibilizado en la atención de las víctimas de violencia. Eso a fin de evitar que el efectivo que haya sido sensibilizado y conozca la norma a plenitud atienda a la víctima. Porque la atención a una víctima de violencia requiere determinadas cualidades que solamente un efectivo policial que ha sido sensibilizado puede poder manifestar en el momento de atender a una persona. Al momento, a la fecha, tenemos aproximadamente 180 efectivos policiales desempeñados en las áreas de familia y de medidas de protección en las treinta y cinco comisarías, en las treinta y tres comisarías básicas y dos comisarías especializadas. Por otro lado, la Policía Nacional, a través de la Comisaría de Familia, integramos las diferentes misas de trabajo en las diferentes instancias regional, provincial y distrital. Y tenemos una participación activa a fin de poder poner en manifiesto nuestro compromiso en la lucha contra la violencia contra la mujer y los integrantes de grupos familiares. Por otro lado, estamos realizando actividades de prevención de hechos de violencia, acercándonos a las diferentes instituciones educativas de los diferentes niveles primarios, secundarios, asimismo también de institutos y universidades, a fin de que posibles víctimas puedan conocer cuáles son los escenarios en los que puedan encontrarse y puedan estar siendo víctimas de hechos de violencia y sepan reconocer estos hechos y puedan denunciarlos ante la policía y finalmente con estas denuncias poder tener medidas de protección a su favor y con esto evitar que puedan seguir siendo víctimas. Por otro lado, también se está, bueno, en base a esto se están realizando reuniones con los diferentes directores de estas instituciones educativas para que este trabajo sea sostenido a través del tiempo y no solamente una o dos reuniones, sino también podamos actuar a través de la escuela de padres y poder hacer llegar la discusión de la norma y también la sensibilización a la población sobre lo que es la ley 3036.4 y los derechos de las mujeres y los integrantes del grupo social. Por otro lado, en el presente año se vienen ejecutando las medidas de protección que han sido emitidas por los diferentes juzgados de familia y que esos vienen siendo como resultado de las diferentes investigaciones policiales y la aplicación de las fichas de valoración de riesgo que se realizan en cada investigación y con esto resulta pues la debida protección a las víctimas ante un hecho o un futuro o un nuevo hecho de violencia que puedan ser víctimas, ¿no? Asimismo, como ya lo mencionó mi coronel jefe de región, se están empleando medios físicos como las visitas y también medios virtuales a través de llamadas telefónicas y seguimientos a través de lo que es el botón de pánico a las víctimas de violencia y con esto poder actuar de manera inmediata ante un posible o un nuevo posible hecho de violencia. Esto es una respuesta, se procura una respuesta inmediata ante el derecho de violencia. Por otro lado, en el presente año ya se ha realizado una actividad de empoderamiento económico dirigido a mujeres víctimas o potenciales víctimas de violencia. Como tengo el agrado de, por ejemplo, ver aquí a participantes, que este programa ha tenido como finalidad poder empoderar económicamente a las mujeres que muchas veces por la dependencia económica se quedan en un ámbito de violencia y de dependencia económica. Al parecer que no tienen otra alternativa, por lo cual se sienten atrapadas en una situación de violencia y piensan que no tienen otra opción. Pues la idea de estos programas y estas capacitaciones tienen como finalidad empoderarlas económicamente y que puedan tener la oportunidad de escapar de estos círculos de dependencia económica, ¿no? Y ya hemos graduado del primer grupo de mujeres con energía que se ha llevado a cabo en coordinación y cooperación con instituciones públicas y privadas. Por otro lado, también se está trabajando con personal policial de varones a través de la Sanidad PNP para que estos dos puedan ser ente multiplicador de información y de sensibilización a diferentes unidades policiales. Eso con la finalidad de poder tener más personal sensibilizado en la atención de víctimas de violencia, señor presidente. Por otro lado, también no solamente es que el efectivo policial conozca la norma a plenitud, sino también pueda atender con la sensibilidad que requiere la atención a una víctima de violencia. Es por ello que, de manera sostenida, el presenteño se está trabajando con todos los efectivos policiales de las diferentes comisarías en lo que es la Ley 30.36.4 y la atención a la víctima. Y por ende, también, a fin de poder darle un respiro a los efectivos policiales, también se está trabajando con la Sanidad para que esos efectivos policiales tengan actividades de recreación y puedan ellos liberar la carga de estrés que puedan adquirir a través de la atención de las víctimas. Por otro lado, se está trabajando con las instituciones educativas sobre el tema de la prevención del bullying y también hacerles conocer que la policía está tomando un papel activo y un papel que sepan las instituciones educativas que estamos constantemente atentos a cualquier hecho que pueda suscitarse en las diferentes instituciones educativas que vamos a actuar de acuerdo a la normativa, de acuerdo al protocolo 004 del MINEDU, el cual establece las funciones específicas de la policía y de cada institución que se encuentra competida en la lucha contra la violencia escolar. Por otro lado, también, se han orientado y se ha fortalecido la labor de búsqueda de personas desaparecidas. El presente año hemos podido realizar la ubicación de menores de edad que habían sido denunciados de desaparición en años anteriores. Entonces, se está fortaleciendo las acciones policiales para poder minimizar las estadísticas de menores desaparecidos, ¿no? Y hasta el momento hemos tenido, felizmente, resultados positivos con respecto a estas acciones policiales. También, bueno, finalmente, poner en manifiesto el compromiso permanente de la comisaría de familia de poder capacitar y permanentemente a todas las secciones de familia de las 33 comisarías básicas a fin de que conozcan plenamente nuestra ley 3036.4, que es la ley que nos rige a los efectivos que nos desempeñamos en las secciones de familia, y también la guía de procedimientos de la PNP en marco de la ley 3036.4, que es la ley que establece los procedimientos policiales para la atención de las víctimas de violencia. Muchas gracias. Permiso, señor presidente. Seguimos con la exposición con el señor Humberto Martínez, que va a hablar sobre la parte financiera de su actividad y de la región policial de Uncayo, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Buenos días con la mesa de honor. Señores y señoras, todos presentes, muy buenos días. Continuando con la exposición del sector interior acá de la Policía Nacional del Perú, exclusivamente de la región policial Junín, han expuesto los antecesores, nuestro señor coronel Díaz y la mayor Tobar, para cumplir con todo ese trabajo que se viene desarrollando articulado en todas las instituciones. La parte presupuestal, todos sabemos, siempre es bastante corto por todo lo que pasa en nuestro país. y vamos a desarrollar cada servicio que se estén tratando, cuál es nuestro presupuesto que tenemos para el 2023. Por ejemplo, para la actividad operativa exclusivamente de lo que es patrullaje policial por sector, que ya explicó nuestro coronel que tenemos sectores patrullando, nuestro presupuesto total llega a los 4.083.000 soles. De esos 4.083.000 soles, hay que saber estar distribuido distintos insumos, sobre todo se va el mayor monto en lo que es servicios de alimentación, porque sabemos que tenemos personal permanentemente atendiendo las 24 horas de servicios y entonces tiene esta asignación, pues para que atiendan a la asistencia de ustedes en todos los momentos en todas las comisarías de la región. Y el otro monto más significativo dentro de esta actividad operativa es los vehículos, como hablaba también el señor coronel, todos los patrulleros tienen un celular para identificarlos. Sabemos que en el menor acto, cuando nuestro general dispone, quieren una ubicación, como decían, hay una denuncia, se le ubica en el momento donde está el patrullero para que pueda intervenir a la brevedad posible y llegar a la víctima que está haciendo en ese momento ahora y día. En cuanto a la ejecución de mantenimiento para patrullaje por sector, si bien es cierto que tenemos 111 vehículos, como dan a conocer, pero nuestro presupuesto es reducido. Tenemos 438.000 para atender durante el año estos 111 vehículos. Y exclusivamente para mantenimiento correctivo solamente tenemos 25.000 soles. Que en promedio vamos a manejar, vamos a realizar el mantenimiento de 15 a 18 vehículos, sabiendo de los 111 vehículos que necesitan el mantenimiento estos. Lógico, también hay que, sabemos que contamos pues con una flota vehicular ya que cumplió la vida útil y producto de ello el esfuerzo de nuestro gobierno general y también la firma de lo que hicieron mención con el gobierno regional, ¿no?, para la adquisición de estos vehículos que son vehículos mayores y menores. Asimismo, ayuda a nivel nacional que está llevando a cabo la dirección de la Policía Nacional para repotenciar los vehículos en promedio, pues no son muchos, son un promedio de 500 vehículos que se está haciendo la reposición pues de los vehículos de los cuales está asignado en algunas comisiones también a la región junín. En base, el otro hablamos de las acciones de prevención mediante las oficinas de participación ciudadana que se desarrolla acá. El presupuesto es bastante reducido. Tenemos 55 mil soles para atender a todos los que conforman los seis programas preventivos de su vida ciudadana. Lógico, teniendo en cuenta el modelo operacional del programa 30 que nos dice que las municipalidades deben atender e implementar a ciertos programas y los otros cuatro o dos que tienen es a las municipalidades y cuatro a la Policía Nacional, ¿no? Si bien es cierto, hacemos un esfuerzo. Hemos visto cómo está nuestra comisaría de familia y las comisarías básicas que hacen el esfuerzo necesario de llegar con el reducido presupuesto que tenemos, ¿no? Igualmente, tenemos lo que hablamos del programa 1002 que es exclusivamente para víctimas de familia en este caso. Una de las actividades que es medidas de protección de víctimas, el presupuesto reducido que es 199.000 soles y de ello está orientado a lo que es las fichas que hablaba la mayor para los trabajos de investigación. De los 199.000 soles, 130.000 soles está dirigido exclusivamente para la atención de estas fichas. Y por último, hablamos pues a la ejecución de apoyo al plan contra la violencia hacia la mujer, que también hablaba mi coronel, decía que hay planes que se les enseña, de tal manera que podemos permitir de que no sean vulnerados y si son vulnerados a dónde deben actuar a la brevedad posible para la atención respectiva. Y en este caso, el presupuesto para ello tenemos un promedio de 218.000 soles con lo que se atiende a este programa presupuestal. Eso es lo que hemos querido hacer conocer, señor presidente, en cuanto a la parte financiera y acá predispuesto a todas las consultas que pueda haber para responderlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si algún cognitivo desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo en estos momentos. Como quinto ponente, tenemos la participación de la doctora Brenda Montenegro, adenaza fiscal superior de la Fiscalía Superior Especializada en Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Junín, que se cuenta presente en la sala de sesiones y a quien le damos bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias, señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, doctor Cleto Quispe Parecagua, señores congresistas, señor general Colin Sim Galván, y con todos los presentes, mi nombre es Brenda Montenegro Arenaza, fiscal superior de la Fiscalía Superior Especializada en Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Junín, y en representación del Ministerio Público vengo a exponer la situación actual de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, violencia de género y también violencia intrafamiliar. Primero debo señalar que nuestras fiscalías fueron creadas el 26 de marzo del año 2021. No obstante, por situaciones presupuestales, recién iniciamos el funcionamiento en la sede de Huancayo en el mes de julio del año 2022. A partir de esa fecha, tenemos dos fiscalías en funcionamiento. En primer término, la primera fiscalía y la segunda fiscalía de violencia contra las mujeres de Huancayo, cada una con tres despachos y en cada despacho existen cinco fiscales. En total, en la región de Junín existen siete sedes. Como distrito fiscal, nosotros comprendemos, además de las provincias de Huancayo, Concepción, Chupaca, Tarma, Tayacaja y Yauli-Loroya, además tenemos como distrito fiscal por la cercanía y proximidad territorial a Pampa, Tayacaja, que conocemos que políticamente pertenece a la región bancabélica. Nuestra fiscalía, como he mencionado, se han ido poniendo en funcionamiento a partir de julio de 2022. En diciembre del 2022 en funcionamiento tres fiscalías más. Me refiero a Chupaca, Concepción y a Chupaca, Concepción y Jauja y en el mes de febrero de este año Yauli-Loroya. Recientemente, la semana pasada, entró en funcionamiento Tayacaja también. La problemática principal que nosotros enfrentamos es la falta de presupuesto. Hemos entrado en funcionamiento en locales alquilados para el ejercicio de nuestras funciones que no se encuentran adecuados, implementados a el uso de internet, de los sistemas básicos que tenemos que utilizar en el Ministerio Público para conocer el registro de los casos. Sin embargo, lo hemos hecho con toda la mística, con todo el propósito de sacar adelante el trabajo de este subsistema. Los dos ejes principales en los cuales nosotros trabajamos, por supuesto, siendo Ministerio Público, en primer lugar tenemos el eje de sanción. ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables cuando la policía del conocimiento hechos de violencia de que en efecto se llegue a una sanción de que no se dejen impunes estos hechos de violencia. La carga principal que recibimos son el delito de agresiones, el 122B del código penal, que tiene una vertiente de violencia física, agresiones físicas y violencia psicológica, agresiones psicológicas. Como he mencionado, el 90% de nuestra carga son agresiones, pero hay un 10% que lo constituyen los delitos sexuales en agravio de mujeres y de niños, niñas y adolescentes de nuestra región. Nosotros tenemos una alta incidencia de delitos sexuales en la región. lo conocemos, lo sabemos, las instituciones involucradas en la lucha contra la violencia. Estoy hablando de la Policía Nacional de Perú, del Centro de Emergencia Mujer, de la Defensa Pública, del Poder Judicial, por supuesto, que tiene su módulo de sanción y su módulo también de integrado de prevención que otorga las medidas de protección. Todos estamos al tanto de la problemática de la violencia sexual, sobre todo en agravio de niños, niñas y adolescentes lamentablemente en muchos casos por parte de sus familiares, es decir, padres, padres, nuestros tíos, hermanos, primos, etcétera. Nosotros tenemos a nuestro cargo esta lucha, es una lucha intensa, sobre todo en cuestión no solamente de la sanción como he mencionado, sino de prevención. Para qué efecto nosotros participamos también activamente en las instancias que establece el 30.304, como son la instancia provincial, la instancia regional, y estando presente el señor presidente de la Corte Superior, quisiera de antemano ya indicarle que como nos acercamos con la doctora o la licenciada Ruth Lovic, y de igual manera con la doctora Rosa Marín a su despacho al inicio del año, se implemente ya el Sistema Nacional Especializado en Justicia para Prevenir y Sancionar la Violencia aquí en Junín. Es un sistema que en otras regiones del Perú de alguna manera articula, coordina los esfuerzos de todas estas instituciones para la lucha contra la violencia. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Solamente de reunirnos? Pues no. De articular nuestras acciones es decir, nuestras acciones de prevención realizarlos unidos, juntos, conocer la problemática del otro, ¿no? Unificar criterios, poder ponernos de acuerdo respecto de muchas cuestiones que se presentan. Por ejemplo, se me ocurre en este momento el tema de cámaras GESEL que es tan álgido en nuestra región porque les estaba hablando de la violencia sexual en agravio de niños, niñas y adolescentes. Y en estos casos se requiere la ley, el artículo 242 del Código Procesal Penal establece que debe realizarse una prueba anticipada, una entrevista única en cámara GESEL en prueba anticipada a cargo del Poder Judicial que requiere el Ministerio Público en donde se examine por única vez para evitar todo tipo de revictimización a los niños, niñas y adolescentes. Y tenemos nosotros escasas cámaras GESEL en la región. En el Ministerio Público existe una, una para toda la región porque las demás, en las demás provincias que no son Huancayo, en el Ministerio Público tenemos únicamente sala de entrevista pero no cámara GESEL comentar. Tengo entendido que el Poder Judicial actualmente tiene varias, ¿no? El módulo de sanción me han mencionado que tienen tres, los señores que se me han señalado que tienen tres, pero tienen ciertos inconvenientes con el tema de los psicólogos, ¿no? Nosotros tenemos psicólogos forenses, ellos tienen psicólogos clínicos, entonces hay que ponernos de acuerdo qué tipo de casos se van a afrontar en cada una de estas cámaras GESEL, cómo vamos a articular nuestras acciones, la situación es que la ley y los reglamentos, nuestros protocolos, nuestras guías para actuar la entrevista única en cada una de estas cámaras GESEL no han previsto cómo lo vamos a solucionar y el espacio que la ley prevé para ello es el SNEG y tenemos que poner en funcionamiento el SNEG. En otras regiones se tiene bastante avanzado en cuestión de acuerdos interinstitucionales el tema del SNEG. yo les sugiero, les suplico que prontamente podamos tener este espacio en funcionamiento efectivo para poder tener una labor más eficaz en la lucha contra la violencia. Queremos ser conocidos como una región que de alguna manera no está implementando todos los espacios que la ley prevé para la lucha contra un flagelo tan grave como son los delitos sexuales en agravio de menores. Ahora bien, como fiscalías de violencia específicamente en Huancayo recibimos aproximadamente 700 casos de agresiones al mes. 700 casos. Lo cual quiere decir que los índices de violencia en nuestra región de repente no llegan a los delitos más graves como tentativa de feminicidio o feminicidio como hemos podido ver en los medios de comunicación recientemente el caso de Catherine Gómez que fue prendida viva en la Plaza 2 de Mayo por parte de este ciudadano venezolano Tarache que por una cuestión de que ella le rechazó lo terminó le prendió fuego en una acción totalmente desproporcionada y enfermiza la verdad y lamentablemente suceden estos casos a nivel nacional al igual que la niña en Huancayali que fue violada vulnerada sexualmente se le introdujeron clavos por parte de sus tres agresores y fue también un escándalo mediático pero ¿cómo se llega a este tipo de violencia? ¿Cómo se llega al tipo de violencia que hemos visto recientemente en Puno donde una enfermera fue atacada hábilmente por sus compañeros de trabajo ¿no? y donde después está de una manera terrible vulnerada la señora perdió la vida ¿no? entonces todos estos casos adquieren un auge adquieren una situación mediática y durante esos momentos todos los reflectores están sobre el tema de violencia brevemente porque después surgen otras situaciones que al parecer nos hacen olvidar que la violencia es un problema transversal contra el cual debemos luchar a diario pero ¿cómo lucha la fiscalía? miren para empezar escucho a la policía hablar de su presupuesto ¿qué presupuesto tiene la fiscalía de Junín? pues para empezar no tenemos ninguna independencia presupuestal porque no somos unidad ejecutora entonces señores congresistas tenemos que hacer algo por la región yo les suplico desde desde donde yo estoy en la lucha diaria contra la violencia que ustedes puedan apoyarnos dirijan documentos a la fiscal de la nación para que el ministerio público de Junín se convierte en unidad ejecutora tengamos un presupuesto propio asignados a nosotros del cual podamos disponer tenemos plazas de fiscales que no han sido cubiertas tenemos plazas de asistentes en función fiscal que a la fecha se encuentran sin ni siquiera convocatoria y cuando sucederá eso no tenemos ninguna autonomía para poder realizar ello a diferencia de la policía a diferencia del poder judicial si somos instituciones que vamos a luchar de manera articulada tenemos que hacerlo en igualdad de condiciones no se tiene que enfocar únicamente el hecho de que yo si tengo mi presupuesto y si los demás bueno ya verán en su institución no porque el fortalecimiento de uno de nosotros nos fortalece en conjunto a todos o algo es un sistema nacional especializado en justicia contra la violencia entonces si uno de mis tiempos es débil pues yo no puedo decir que todo el cuerpo está fortalecido entonces eso es lo que hacerles llegar hacerles conocer en la lucha contra la violencia diaria hemos obtenido un gran número 60% de prisiones preventivas han sido declaradas fundadas por el poder judicial pero queremos elevar ese porcentaje en nuestras fiscalías de violencia queremos de alguna manera también tener atención o abordaje más inmediato bajo los principios y enfoques que establece la ley 30.364 atención inmediata y oportuna que cuando haya un cadáver de una mujer por muerte violenta pues no se demoren dos horas en llegar el ministerio público o la policía para abordar ese caso porque ello genera indignación en el colectivo pero que necesitamos en primer lugar concientizar a los actores que ya tenemos en la lucha contra la violencia que esos son casos emblemáticos que son casos que necesitan una atención inmediata y oportuna seguidamente que más necesitamos recursos recurso humano recurso logístico para poder llegar en muchos casos se ha coordinado con la policía nacional de Perú y algunos casos nos dicen no tenemos ahora el patrullero el mismo ministerio público en la fiscalía de violencia estamos luchando por la contratación de un conductor ¿para qué? para atender los fines de semana sábados domingos feriados y en las noches ¿y por qué? porque durante esas fechas sube la incidencia de violencia ¿por qué? porque las parejas están juntas sábados y domingos ¿por qué más? porque hay consumo de licor bien lo dijo el señor coronel que indicó ese es un factor importantísimo el consumo de licor para las agresiones y para todo tipo de violencia ¿no? que tenemos que tener en cuenta en estos programas de seguridad ciudadana entonces estamos luchando por ese conductor un único conductor por nuestra institución nos pone de repente algunas trabas en cuestión de reglamentación o de normatividad interna que no nos permite hasta el momento contratar ese conductor ni como CAS ni como 728 ni como tercero entonces ya a veces estamos desarmados ante esa situación y ello pasa también señores congresistas porque ustedes luchen por el presupuesto que necesita tener Junín en cuestiones de violencia por ejemplo tengo entendido que tenemos más o menos la misma magnitud de la provincia o perdón el departamento o región de Cusco sin embargo Cusco sí es unidad ejecutora pero Junín no para el ministerio público estoy hablando ¿no? estoy hablando de mis fueros entonces eso no puede ser no puede ser así desarmados vamos a la lucha la sacamos adelante como sea con nuestros medios pero no es posible que sigamos así tenemos que hacer una actuación articulada unida y sacar adelante este tema de la violencia como he mencionado hay casos emblemáticos hace dos semanas aproximadamente se empezaron a dar marchas tanto ante el Poder Judicial Policía Nacional Perú Ministerio Público para ubicar a una señorita que había desaparecido Mayumi ustedes lo deben haber leído en el diario Correo y en diferentes medios de comunicación bueno transcurrían los días lamentablemente no aparecía ¿ya? no obstante cuando se ha tomado se ha tomado interés en el caso en una tarde apareció Mayumi y no me dejarán mentir en una tarde que se realizaron las diligencias que tenían que realizarse entonces bendito Dios gracias a Dios Mayumi apareció viva pero ¿qué hubiera sucedido? ¿qué hubiera sucedido? si efectivamente se hubiera tratado de un caso de violencia con resultado feminicidio ¿qué hubiera sucedido? hubieran dicho que las autoridades no realizaron bien su labor que no tenemos los enfoques que establece la ley 30.364 enfoque de género enfoque de interseccionalidad porque se trata de poblaciones vulnerables entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que abocarnos de manera conjunta y cada quien desde su lugar realiza la labor lo mejor posible estamos siempre tendiendo puentes y lazos con el centro de emergencia mujer me alegra decir que desde nuestro el inicio de nuestro funcionamiento hemos tenido más de 40 reuniones ya sea en instancia provincial en instancia regional reuniones de coordinación con la policía con el centro de emergencia mujer comisaría centro de emergencia mujer regular con los jueces del JIP jueces del módulo de prevención o módulo de medidas de protección y diferentes otras entidades como la unidad unidad de protección especial o fiscales de familia todo ello con la finalidad de poder articular nuestra labor de mejor manera pero si necesitamos la intervención y el interés de nuestras autoridades de mayor jerarquía en la región esto es con lo que los dejo y sabemos que estamos bajo el ojo y el escrutinio público esta labor es para personas que se han identificado con los fines de la misma y es una labor que realizaremos día a día de la mejor manera pero necesitamos el apoyo muchísimas gracias antes de pasar con el siguiente ponente vamos a dar la palabra al doctor Villalobos para que ponga algunas respuestas con respecto a la institución de la disculpen no soy el doctor Villalobos que no está presente en esta sala soy el presidente de la corte de Junín voy a responder a la doctora en cuanto a las cámaras GESEL miren fíjense el poder judicial en realidad no está en la obligación de tener cámaras GESEL si ustedes leen la ley las obligaciones del ministerio público quien hace la investigación fiscal propiamente es el ministerio público están en la obligación en el ministerio público de implementar cámaras GESEL en cada lugar donde hay violencia no la tienen el poder judicial ha hecho el esfuerzo de implementar cámaras GESEL si tenemos en algunos lugares no en todos sin embargo el poder judicial no cuenta con profesionales psicólogos deben atender cámaras GESEL ¿quién los tiene? el ministerio público ¿cuál es el defecto? psicólogos que corresponden al ministerio público dicen no yo solo trabajo en la tarde no atiendo no y además por este dicho no atiendo un caso no por mañana dos esa es la respuesta que nos dan los trabajadores del ministerio público y su medicina legal los jueces no podemos obligarles a ellos a que haya coordinación no lo sé de quién dependerá aquí hay defectos ahora lo peor quiero poner en conocimiento acá para los señores congresistas se está revictimizando en actos de violación sexual ¿por qué? porque el ministerio público primero le toma una entrevista a la víctima y después pide cámara a Hessel ¿qué cosa? hay doble entrevista doble toma ya es revictimización pero no entienden aunque los jueces le decimos señor si quieres hacer un pedido hazlo uno solo no lo sé si sus fiscales requieren capacitación no lo sé el juez dice a mí me pide cámara a Hessel y yo lo hago pero no lo voy a hacer la parte investigativa que le corresponde al fiscal y en la investigación hay que hacer entrevista psicológica ¿por qué no debe ser una sola por un solo profesional ambas? la entrevista el cámaraget se le decida por una sola no es que no el poder judicial de la cámara con su psicólogo bueno el ministro público con mi psicólogo la entrevista ¿qué hacemos? revictimizamos a los agraviados o agraviados eso está pasando ¿por qué? porque tenemos normas contradictorias tienen disposiciones contradictorias tanto lo que en el poder judicial que actúa el juez lo que actúa el ministerio público hay veces digo yo no sé si se prefiere la ley o si una simple directiva se agarran de una directiva para no cumplir funciones los jueces hacemos nuestros esfuerzos y lo último que está pasando y esto ya es de replay yo no sé si los fiscales hacen bien su trabajo o no o no hacen estrategias de investigación en actos de violencia de agresión están pidiendo cámara Gessler y eso es lo que es mayor cantidad no prefieren los actos de cámara Gessler para de violación sexual es decir por el hecho que me agredí mi esposo cámara Gessler no puedo pedir esta prueba en el juzgamiento no lo puede entrevistar el juez en el juzgamiento o en la investigación ¿por qué cámara Gessler primero? para una agresión física o psicológica mira pensemos pensemos estoy dando ejemplos eso está dando lugar a que mensualmente un juez de investigación preparada en violencia tiene 70 casos de cámara Gessler 70 y solo tres jueces solo se están dedicando a tener cámara Gessler y cuando van a atender los demás asuntos fíjense es decir no hay estrategias en investigación difícil el fiscal no sabe en qué momento requiere una prueba si que amarga Gessler requiere lo debo que posteriormente no lo voy a poder obtener es delito gravísimo violación sexual etc pero lo están haciendo en agresión y es la mayor cantidad yo no sé los jueces no podemos instruir los que deben hacer nosotros tenemos que porque de lo contrario va a decir que no cumplió otra función imagínense lo que tenemos y les pongo a la palestra eso es lo que viene y el modelo judicial no nos asigna mayor personal no nos dan mayores psicólogos tenemos como dijo la doctora la expone tenemos psicólogos en equipos multidisciplinarios pero son para otras funciones diferentes si tenemos psicólogos que pueden hacer si lo estamos haciendo sin tenerlo hacemos el esfuerzo de sacrificar un psicólogo el PPR familia que tenemos que tiene otra función va a tener a niños de desintegración familiar le invitamos a que vaya a atender estos casos de cámara sin tener el propio pero los atiende nos falta mayores profesionales en estos estas ramas nos pedimos pero dicen que no no podemos no hay presupuesto queremos estos son nuestros muchas gracias seguidamente damos la palabra al congresista Iris López Ureña para que exponga sobre el tema bienvenido señor presidente de esta comisión especial sobre seguridad ciudadana muy buenos días congresista Alfredo Durín a la vez nuevamente darle la bienvenida a la ciudad incontrastable de Huancayo un saludo también a las autoridades a las autoridades que nos acompañan al presidente de la corte de justicia de Junín al doctor Cleto Marcial Quispe buenos días al general Colin que ya hemos estado compartiendo algunos temas durante bastante tiempo quiero saludar también a los que están presentes en este auditorio al doctor llano barcet a los gerentes de línea del gobierno regional a la directora con mucho gusto me acabo de enterar que es coordinadora regional ahora de seguridad ciudadana creo que va a ser un excelente labor algunos amigos colegas de la universidad que seguramente en estas calles de la ciudad de Huancayo hemos compartido muchos momentos buenos días a todos quiero tomar a la doctora a la doctora Montenegro buenos días doctora quiero y justamente quería tomar la palabra respecto a algo que dijo la doctora Montenegro en el país se están tomando acciones respecto a temas mediáticos se les da la importancia en un determinado momento por la mediatez de la noticia eso se va dando de un tema goyundural no solo en este aspecto sino en muchos otros y a dónde debe ir el país con sus instituciones consideramos desde nuestro espacio debe ir de lo coyuntural a lo estructural nosotros tenemos la gran responsabilidad de cambiar esas estructuras que tenemos y que no están funcionando bien y las que están funcionando bien potencializarlas es por eso que luego de esta reunión voy a solicitar una una reunión en el momento que disponga el presidente del poder judicial para ver esas quejas que acaban de ser muy graves ¿no? ¿cómo es posible que un personal de la fiscalía tenga que atender solo una o dos personas si no se dé el tiempo? entonces hay que hay que ver hay que tomar cartas en el asunto y con todo gusto y con todo gusto también a la a la fiscalía vamos a hacer el esfuerzo desde la comisión de presupuesto que es la que yo integro para poder llegar a ser esa unidad ejecutora que tanto se está pidiendo inmediatamente también después de esta reunión quiero luego de esta pequeña introducción irme a al tema de seguridad ciudadana oído atentamente lo que han mencionado las autoridades la policía el coronel menciona nosotros necesitamos de las juntas vecinales en otro pasaje su alocución dice ellos son actores importantes para nosotros sí y justamente quiero yo refirme el tema de las de las juntas vecinales desde un tema histórico estamos nosotros en la ciudad incontrastable de Huancayo y por qué se llama incontrastable para que el congresista surín que nos acompaña hoy día se entere esta ciudad congresista creo colega se llama incontrastable porque puso resistencia los huancos pusieron resistencia al imperio incaico y posteriormente en la historia ayudaron a los españoles a derrotar a los incas y posteriormente sacaron también a los españoles de estas tierras cuando se querían apoderar años después en la campaña de la guerra del pacífico las campañas de la breña tuvieron una resistencia final acá en la batalla de Zapampa y ahí para todos nosotros cuando estamos en las fiestas de la que hizo remembranza el coronel cuando les pasan una botella nueva ¿qué dicen? sacale el veneno ¿no? ¿se acuerdan o no? pero ¿por qué se dice? eso también tiene una connotación histórica lo que sucede es que los defensores patrióticos que eran empleados de los chilenos en la chicha en las bebidas les ponían veneno entonces los militares extranjeros a nuestros paisanos les decían oye sacale el veneno y esas y esos temas históricos se ven por ejemplo nosotros acá conocemos el cerrito de la libertad lo sabemos porque se llama el cerrito de la libertad el ex cerro de culcos porque en ese cerrito es un cerro muy hermoso que tenemos acá en la situación contrastable se dio la última batalla para la liberación de los esclavos en el gobierno de Ramón Castilla es más acá el 3 de diciembre de 1854 se decretó la abolición de la esclavitud sin contar por qué se llama la plaza constitución entre muchas otras cosas que tenemos nosotros el orgullo de ser huancaino por eso muchas de nuestras canciones también terminan huancahualas micá no soy soy un joven huancaino dice entonces ese proceso histórico esa posición indomable la han heredado nuestras juntas vecinales estas juntas vecinales que luchan contra la delincuencia como usted los ve colega congresista y usted lo sabe con un chalequito con un gorrito y con un silbato algo que si bien es cierto para todo lo que se tiene que hacer como lo han dicho ya los profesionales en mención resulta probablemente muy poco es por eso que desde nuestro despacho señor presidente de esta comisión nosotros hemos presentado dos proyectos de ley en coordinación con esta junta vecinales en coordinación con su presidenta en coordinación con Renzo que viene desde la tierra Chalaizanta ¿no? y en coordinación con muchos otros queridos amigos acá de la seguridad ciudadana que hemos tratado de hacer esfuerzo en coordinación con la policía también nos han acompañado para elaborar estos proyectos de ley estos dos proyectos de ley son proyectos de ley que han emanado de las necesidades que tiene la seguridad ciudadana en Huancayo y estoy seguro en todo el Perú como usted se va a poder dar cuenta y son bastante sencillos tenemos en primer lugar el proyecto de ley este es el 19 ya este es el 39 59 la policía nacional los bomberos y no sé qué otra autoridad no recuerdo ¿qué tienen? tienen un beneficio por ejemplo el medio pasaje entonces ¿qué nosotros le damos a las juntas vecinales como aliciente como motivación para que estas juntas vecinales se puedan desarrollar puedan poner a disposición su tiempo y no recibir un sueldo a cambio por lo menos este proyecto de ley que hace lo que buscamos nada más señor presidente y le voy a pedir por su intermedio que a través que a través de esta comisión se emita un pronunciamiento a favor de este proyecto de ley para que a los miembros de las juntas vecinales se les otorgue el beneficio del medio pasaje es algo de repente pequeño pero significativo en el trabajo que ellos realizan y les va a servir muchísimo porque ellos no solo salen a patrullar ellos les dicen a sus esposos a sus hijos a su familia y en conjunto en la comunidad van ayudando a resolver entonces este proyecto de ley brinda el beneficio de pasaje gratuito a los integrantes de las juntas vecinales de acuerdo con la ley 27933 ya está esto en la comisión de transportes y seguramente dentro de poco va a salir el dictamen pero como usted sabe señor presidente congresista surín en nuestro congreso la cantidad de proyectos de ley que ingresan a las comisiones hace que se genere también una suerte de lentitud aparente y digo aparente porque normalmente los ciudadanos necesitan rápido que salga una norma pero estas normas no olvidemos que van a ir a nivel nacional y por tanto tienen que ser bien estudiadas para que después no aparezca otra norma que tenga que corregir la norma anterior y por esa parte yo les pido a los ciudadanos un poco de paciencia que estamos trabajando en el tema el otro proyecto de ley señor presidente que ahí estoy seguro que tanto esta comisión como la comisión que usted también participa que es la comisión de defensa a la que ha sido derivada o derivado de este proyecto de ley es el proyecto de ley 3960 que le otorga beneficios a los miembros de seguridad ciudadana y capacitación además de salud qué queremos o cómo beneficiará este proyecto queremos otorgarle becas educativas integrales o parciales para la realización de estudios primarios secundarios universitarios en instituciones y escuelas y o universidades públicas a ellos o algún miembro de la familia que ellos puedan acreditar tenemos grandes programas por ejemplo de becas en pronavec la beca 18 la beca estudiante la beca universitaria entre muchos otros temas pero tenemos que luchar para que a través de un rango de ley puedan ellos ser beneficiados con este tipo de beneficios valga la redundancia también una bonificación del 15% sobre el puntaje final en los procesos de concurso público cómo no darle un beneficio adicional a personas que se preocupan por su comunidad muchos de ellos profesionales a veces que se pueden presentar un concurso público ya la norma dar la reglamentación pertinente pero definitivamente va a ayudar a que ellos se comprometan aún más con lo de la seguridad ciudadana junto con ello la flexibilidad en el tema del CISFO este sistema ¿no? que de clasificación que tiene el país y que les dice por ejemplo quienes van a a participar del CIS del Sistema Integral de Salud y quienes no muchas personas que deberían de estar en el CIS no lo están ¿por qué? porque este sistema de clasificación del CISFO no está funcionando adecuadamente le voy a hacer un ejemplo muchos de repente viven en una casa donde hay varias familias esta casa lógicamente tiene un recibo de luz por todas las familias que supera pues que se yo los 100 200 soles pero como el recibo de luz es un requisito para poder ingresar al CISFO entonces dice no tu recibo de luz pasó el límite entonces tú ya no eres pobre ¿por qué? porque pagas un recibo de luz de más de 100 soles esas pequeñas diferencias hacen que no puedan acceder muchos ciudadanos al sistema integral de salud por ejemplo y no puedan ser atendidos en los programas que da el gobierno para ese tema donde consideramos nosotros en el proyecto de ley que inmediatamente alguien que es miembro de la seguridad ciudadana en el PECU deba pertenecer a ese sistema de clasificación y por ende deba tener obligatoriamente el CIS para que puedan ellos atenderse y finalmente señor presidente necesitamos nosotros en seguridad ciudadana tenemos el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ¿no es cierto? ¿quiénes participan en el Consejo Nacional? la presidenta de la república algunos ministros de estado una serie pero no tenemos la participación directa del ciudadano ¿quién representa al ciudadano en ese Consejo? ¿quién con la realidad que te da la experiencia diaria en tu comunidad le puede decir a ese Consejo donde está la presidenta de la república y altos funcionarios del estado ¿qué es lo que pasa las deficiencias que tienen en ese en la los de en los comités de seguridad ciudadana ¿quién? lógicamente quienes están todos los días ahí es por eso que este proyecto de ley también dice que nuestros miembros de las juntas vecinales a través de un representante nacional puedan tener un asiento en ese Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ¿para qué? para poder tener una información mejor de calidad y oportuna respecto a las decisiones que se tomen a nivel nacional entonces señor presidente nuestra participación respecto a esta reunión tan importante de su comisión va en ese sentido va en el sentido de que nosotros estamos acá y se lo digo también desde mi grupo parlamentario para apoyar todas las iniciativas que ustedes en su comisión aprueben además de solicitarle a usted a su grupo parlamentario y a todos los colegas del congreso para impulsar estos estos proyectos de ley que estoy seguro que van a beneficiar muchos de nuestros pobladores y por último señor presidente nuevamente decirle que no sólo huancayo no sólo la ciudad incontrastable sino las cuatro provincias del valle del mantaro las nueve provincias de la región junín están comprometidas con la seguridad ciudadana hace poquito estuvimos en una reunión con el ministro del interior en la ciudad de Lima con el alcalde chanchamayo fíjese y era lo que decía el otro día y lo debe saber el general los policías con mototaxi yendo a hacer una intervención gracias al convenio con el gobierno regional y acá está sus representantes por intermedio de ellos saludar al gobernador regional con este convenio de dotación de vehículos creo que se va a aplacar en alguna medida esas deficiencias y para todos los ciudadanos queridos hermanos muchísimas gracias por dar no sólo su tiempo sino su integridad en favor de la seguridad ciudadana estamos juros que desde este en el congreso pronto vamos a lograr que estos proyectos del se aprueben en beneficio de todos ustedes y como decía el picaflor de los andes hermanos si me permite señor presidente queríamos también desde el despacho y también a nombre de nuestra región junín aprovechando este espacio vamos a romper todo el protocolo por tanto las disculpas pertinentes señor presidente vamos a entregarle un presente a nombre de todo el pueblo de la región junín gracias Gracias. Gracias, presidente. Me siento muy emocionado por esto. Gracias, colega. Créanme que yo también apuesto para todas las necesidades que tengan que ver con la seguridad ciudadana y también lo he visto muchas veces en el Congreso. Mi respeto para usted y cómo defiende lo justo y las demandas de la población. Como ya lo he dicho, yo para el Congreso no soy político de carrera, pero también voy a apostar y hacer todo lo posible por beneficio de la comunidad. Por eso, a eso nos debemos nosotros. Esta hermosa ciudad de Huancayo, en estos cuatro días que hemos estado, yo me atrevo a decir que es totalmente distinta a todas las ciudades que he visitado. Acá se respira hasta paz. Dentro de toda esta problemática que ustedes tienen, veo que son ustedes gente muy empujante, enfocada hacia su trabajo. Y dentro de estas limitaciones que tenemos, yo creo que ustedes van a salir adelante. Y tengo fe, por todo lo que nos hemos informado, acá hay tremenda gente profesional. Por ahí me dijeron, de cada diez muchachos, ocho dicen que tienen una profesión acá en Huancayo. Eso es increíble. Eso es un potencial tremendo. Entonces, solamente quiero agradecer esto, para seguir con las ponencias. county, pero, este, colegas de Ili, este proyecto, créame que voy a, como secretario de la Comisión de Defensa, voy a exigir y voy a pedir al presidente Diego Bazán, para que con tanto se salga este proyecto y se, bueno, y se debata en el pleno. Y para agradecer a todos ustedes, en verdad. Bueno, como sexto, ponerle la participación de la señora Fribe Rodríguez, directora general, presidenta regional del Centro de Huancari, Instituto Nacional Penitenciario del INPE. Tiene la palabra doctora Rodríguez. Gracias, señor congresista de la República, doctor Alfredo Azurín Loaiza, presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana. Señor congresista de la República, doctor Ilich López Ureña. Doctor Cleto Kispe Parikawa, presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín. General Policía Nacional del Perú, Colín Cingalván, jefe de la Sexta Macro Región Policial, Huancabelica Junín. Al Ministerio Público, Gobierno Regional, Seguridad Ciudadana, a mi equipo de trabajo del INPE, a todos y cada uno de ustedes, muy buenos días. El INPE es una institución pública descentralizada que pertenece el sector justicia. Y de hecho, el trabajo que hace la Policía Nacional, Seguridad Ciudadana, Poder Judicial, Ministerio Público, finalmente confluye en una cárcel, en un penal. Y el objetivo para nosotros como INPE es muy fuerte, es la resocialización. La resocialización desde tres aristas, la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Esta región que me ha tocado dirigir son tres departamentos y nueve penales. Señor congresista, una de las problemáticas fuertes es el hacinamiento. Al día de hoy, tenemos 6.864 internos privados de la libertad en nueve penales. La capacidad es para 2.220. Hay una sobrepoblación más del 300%, o el doble diríamos. Y de hecho que también el Instituto Nacional Penitenciario no solamente ve las penas privativas de la libertad, la ejecución y la resocialización, sino también las penas limitativas de derecho. En ese entender, mi presidente del INPE, el doctor Javier Yaquemoya, que es el presidente del Consejo Nacional Penitenciario con sede en Lima, pues ha trazado ocho ejes muy importantes para la resocialización. Yo voy a invitar, señor presidente, a mis colaboradores, que van a explicar el tema de la reeducación, cómo nosotros vamos interviniendo este tema que es importante, porque sé que a los establecimientos penitenciarios ingresan personas de toda la vida, analfabetos, con estudios profesionales. No se mide, no se mide ese tema. Entonces, para esto, el INPE viene abordando fuertemente, igualmente con la escasez de profesionales, con el apoyo de Minedu, el tema de la educación. Yo, para tal, voy a invitar a Jesús Amadeo Esponda Coronel, para que específicamente nos pueda hablar cómo estamos interviniendo, para que más privados de libertad no reincidan, no vuelvan a la sociedad, porque ellos han ingresado y tienen que retornar en condiciones de resocialización, resocializados. Para ello, también trabajamos el tema de cárceles productivas, que ya es un decreto legislativo 1343, que ha sido ya aprobado hace siete años en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en el cual mi presidente del INPE hace una semana ya lanzó el programa INPE Repara. INPE Repara, que quiere decir que el interno privado de libertad que trabaja en los penales también tiene que pagar el 20% a la víctima, lo cual no se ha venido cumpliendo en una situación, en una estadística real. Entonces, a través de cárceles productivas, también nosotros vamos a exigir que los privados de libertad que trabajen en los penales van a tener que pagar el 20% a la víctima. Y como también la doctora del Ministerio Público ya lo ha expresado, el tema de violencia. Tenemos privados de libertad en un 50-40% de violación de la libertad sexual. Seguidamente, robo agravado, entre el lugar de tráfico ilícito de drogas. Para esto también, en el tema del medio libre, nosotros hemos firmado un convenio con el Poder Judicial sirviendo a mi comunidad, para que más unidades receptoras, más instituciones públicas también pueden acogerse a ser unidades receptoras, porque ya desborda las penas limitativas de derecho. Tenemos más de 6.400. Entonces, casi el 50% privados de libertad en cárceles y 6.450 en penas limitativas de derecho, que tenemos que colocarlos nosotros a las instituciones públicas para que puedan cumplir sus jornadas. Muchísimas gracias. Voy a dar pase a mis tres profesionales, Jesús Amadeo, Yoni Maldonado y Kelly Tintalla Flores, para que puedan exponer. Gracias. Bien, buenos días con todos. Señor presidente, congresista Alfredo Azurín, al coronel de la policía, Colín Sim, y a todos los presentes. Como área de educación del Instituto Nacional Penitenciario, tenemos la ardua labor de reeducar los internos dentro de los establecimientos penitenciarios. Siguiente diapositiva, por favor. En los establecimientos penitenciarios, nosotros contamos con instituciones educativas que van a proporcionar educación básica alternativa a aquellos internos que durante, en libertad, no han culminado la educación primaria o la educación secundaria. Tal vez así, educación básica tiene tres ciclos, a diferencia de la educación básica regular. Nosotros contamos con el ciclo inicial, donde son captados aquellos internos analfabetos, aquellos internos que van a cursar el primer grado de educación del ciclo inicial. Posteriormente, tenemos el ciclo intermedio. En el ciclo intermedio están los internos que no han culminado la primaria y, culminado esto, pasará a cursar lo que es la educación básica alternativa en el ciclo avanzado. También, tenemos nosotros dentro de nuestra formación, a internos que van a poder estudiar lo que son las carreras técnicas. Y es así que contamos con centros de educación técnico productiva dentro de la institución. Bien, acá tenemos nosotros las actividades operativas y podemos ver que tenemos complementación con programas en la educación. La educación penitenciaria no solamente es la formación intelectual o la formación educativa de los internos, sino también tenemos programas como bibliotecas penitenciarias donde se fomenta la lectura a los internos. También tenemos talleres que se desarrollen, talleres de arte, talleres culturales y talleres deportivos. Eso como parte de una actividad operativa que tenemos que son actividades complementarias a los programas de estudios en educación básica y en educación técnica productiva. Posterior, tenemos lo que es la educación técnica, les iba diciendo. Siguiente diapositiva, por favor. En la educación técnica, nosotros formamos a los internos en ofertas formativas de acuerdo a los programas del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha iniciado de acuerdo a los lineamientos académicos generales en educación técnica superior tecnológica el licenciamiento institucional de los centros de educación técnica productiva. Y es ahí donde de repente debemos empezar a trabajar y ya lo hemos estado haciendo que nuestros talleres los que contamos con los que brindamos educación técnica a nuestros internos no se abastecen para la atención que podemos dar a la población penal que requiere educación técnica. Es así de que esos talleres necesitan de implementación, necesitan ampliar los espacios. Son talleres muy reducidos. Si bien es cierto los penales están asistidos y la demanda educativa existe también y exige de que nosotros podamos empezar a ampliar los espacios. a implementar esos talleres y a capacitar a nuestros profesionales de educación para que esta educación técnica productiva esté al nivel que exige el Ministerio de Educación. Así que nosotros en esta región y la atención de los cinco penales de los cinco penales que cuentan educación técnica productiva desarrollamos la formación artesanal de productos en madera y carpintería. Tenemos también corte de asamblaje lo que es confección textil, corte técnico de operaciones centro de cómputos internos que estudian la oferta formativa de computación informática, corte y aparado y armado de calzados. Tenemos también panadería, pastelería, instalación de sistemas eléctricos, soldadura, estética personal, tejidos manuales de prenda de vestir y decoración artesanal. Estas ofertas formativas que los internos una vez culminada tienen la posibilidad de poder certificarse como auxiliares técnicos y tener un cartón que cuando salgan en libertad puedan ellos emplearse en algún trabajo. Pero si permanecen en el Instituto Nacional Penitenciario y los penales nosotros los promovemos a estos internos al área de trabajo para que puedan ellos desempeñar todo lo aprendido en los talleres de cárceles productivas. Ya hemos empezado a articular con el área de trabajo estamos promoviendo a los internos que no vuelvan a estudiar otra especialidad o otra carrera sino a que ya de una vez empiecen a trabajar. El área de trabajo los capta y los inserta laboralmente dentro de cárceles productivas. Vamos a terminar implementando los talleres porque no podemos ser ajenos y tenemos que al igual que muchos centros de educación técnica productiva a nivel nacional van a conseguir el licenciamiento nosotros también tenemos que lograrlo. Para ello tenemos que ampliar los espacios implementar los talleres con maquinaria ¿no? porque los internos no pueden ser ajenos a una educación limitada hay bastante tecnología de punta que se pueden utilizar en los talleres nuestros talleres son bastante limitados cortos en maquinarias no los podemos implementar completamente ¿no? y en eso estamos trabajando bastante yo voy a pasarle la palabra al doctor Ioni para que pueda exponer lo que es cárceles productivas muchas gracias conmigo muy buenos días con todos los de la mesa directiva señores congresistas los presentes y lo que están vía Zoom a todos mis colegas a los profesionales que nos acompañan en esta sesión de trabajo por la seguridad ciudadana yo quiero empezar con algo muy importante la población penal también es parte de la sociedad y a nosotros como nos encargan en esta función bien difícil en la función de la pena coincido con todos los que han hecho el tema presupuestal para nosotros es bien difícil tener personas asignados por darle un ejemplo no más en el penal de Huancayo que tiene una capacidad de albergue para 650 internos actualmente tiene 1997 internos en una cuadra porque así está diseñado su infraestructura entran 88 internos entonces ese encargo que nos da el estado se nos torna más aún difícil en el tema de trabajo los recursos humanos en el penal de permítanme abrir un archivo en el penal de Ayacucho tenemos tenemos albergados a 2.496 internos actualmente vienen trabajando 1.343 internos o sea tienen una labor tienen una oportunidad laboral dentro del penal y lo controlan tres personas yo no sé cómo lo hacen como decía la representante del fiscal hacemos incluso funciones que están fuera de nuestras directivas de nuestras normas pero lo hacemos a costa y riesgo de cada personal para 1.343 señor presidente tres servidores tenemos talleres de carpintería que alberga un promedio de 300 confecciones cerámica y las manualidades entonces este eso es nuestro nuestro pedido me hubiese gustado que estuviera el congresista y nos puede escuchar también la necesidad a este trabajo que hacemos el encargo de la ejecución de la pena hemos identificado dentro de esta política de gobierno que nos da para poder ejecutar y está relacionado al tema de la implementación de seguridad ciudadana el decreto legislativo 1343 promoción e implementación de cárceles productivas que tiene como objeto regular y fortalecer el tratamiento penitenciario y pospenitenciario es decir cuando salen del penal a través de la promoción y desarrollo de actividades productivas es decir ya nos está dando una función no sólo de que trabajen sino hacer actividades productivas desarrollo de talleres como carpintería y nosotros dentro de la función de reinserción social que es por mandato de norma como trabajo hemos podido centrar en tres aspectos fomentar la actividad productiva útiles y significativas para el plan de vida de las personas privadas de la libertad bajo la modalidad de autoempleo en esta parte yo quiero referir que tenemos ya internos que están trabajando con empresas privadas que lo voy a desarrollar posteriormente celebrar convenios de colaboración con el sector público este marco normativo ya invita a la participación de todo el sector público porque tienen que ver con con este problema que es la seguridad ciudadana todos tenemos que participar en este tema y no somos exentos porque albergamos a los que se apartaron de la norma no todos tenemos que ver en el tema de seguridad ciudadana y fijarnos qué hacemos con ese tipo de personas en el otro punto las entidades públicas que desarrollan cursos de formación si pues como decía alguien legislamos y hacemos las normas y yo lo encuentro a este decreto legislativo casi perfecto porque tiene que porque invita a articular acciones con todo el sector público y nos invita a nosotros como instituto a hacer un trabajo de producción pero de dónde sacamos el dinero para implementar talleres para personal de dónde lo hacemos y vuelvo a decir en Ayacucho solo tres personas para mil trescientos y tantos internos ante ello como trabajo qué venimos haciendo venimos articulando acciones para formalizar internos nosotros tenemos a nivel regional emprendedores formalizados es decir hemos articulado acciones con la SUNAR la SUNAR la RENIEC sobre este tema la RENIEC siempre nos han puesto una una traba no los internos no pueden tener DNI es otra cosa que no puede importar pero ellos también son ciudadanos como nosotros y tienen que tener pero en custodia nos es difícil aplicar este marco normativo estas políticas porque a veces nos encontramos que los internos no tienen DNI llegaron al penal sin DNI en el transcurso del proceso se extravió y esa persona tiene la oportunidad laboral no se le ha quitado más que la libertad de tránsito a mi modo de pensar a mi modo de conceptual entonces yo como encargo del estado tengo que brindarle todas las condiciones y facilidades conforme dice la norma tengo que articular acciones con como le decía con la SUNAR con la RENIEC con los gobiernos regionales con la SUNAR por ejemplo en Ayacucho hicimos 17 constitución de empresa de los internos 17 privados de la libertad con personalidad jurídica nuestros resultados por otra parte señor presidente tocamos las puertas de todas las instituciones para que nos puedan podamos articular acciones en su formación cuando empecé esta política de gobierno lo inicié con impulso a Perú del ministerio de la producción fíjese usted que esos internos que tenían la intención el privado libertad que tenían la intención de trabajar y no sabía cómo llegar a la calidad óptima de su producto y por ende salíamos al mercado y no podíamos venderlo al costo que ellos querían porque para nosotros como instituto es bien difícil se nos hace difícil porque tenemos protocolos que seguir incluso para que ingresen los materiales a veces desanima tenemos empresas que están trabajando en Huancayo cuatro empresas en Huancayo a nivel regional tenemos ocho empresas y es uno de los pilares de este marco normativo que ingrese la empresa privada o nosotros como instituto formamos a los emprendedores a nivel regional en este aspecto tenemos ocho internos que están contratando con el Estado nos fue difícil fue una ardua labor de cinco años pero ya tenemos una muestra se puede replicar esto porque todos los internos y justo el día lunes yo tenía una reunión con ellos y me decían doctor ¿y por qué usted con nosotros no? ¿qué preferencia tiene con estos ocho? y les expliqué la situación de la RENIEC de la SUNAT de la SUNAT que no es fácil estamos en un tema a pesar de los cinco años de sociabilización de nuestro 1343 de cárceles productivas no sé, es difícil pero lo estamos logrando entonces señor presidente yo quiero terminar con un tema muy importante y le quiero hacer referencia una estadística que nos nos refleja el estado en que estamos en el área de trabajo y comercialización en el penal de Huancayo tenemos mil novecientos noventa y siete internos como población penal total novecientos treinta están trabajando la dificultad de la infraestructura señores en el penal de Chanchamayo tenemos seiscientos cuarenta y ocho internos tres doscientos ochenta y cuatro están trabajando ya llegamos casi a la mitad en el penal de río negro ciento cuarenta perdón en el penal de Jauja ciento cuarenta y cinco privadas de libertad y están trabajando noventa y nueve ya superamos el cincuenta por ciento en el penal de Tarma noventa y ocho ochenta están trabajando en el penal de la Orolla ciento un internos como población penal y setenta y tres están trabajando en río negro setecientos ochenta y dos y trescientos están trabajando en huancabelica tenemos doscientos ochenta y cinco internos como población total y ciento setenta y dos están trabajando doscientos dos mil cuatrocientos noventa y seis en Ayacucho que es nuestro penal más asesinado y mil trescientos cuarenta y dos están trabajando hemos superado el cincuenta por ciento de nuestra población nuestra limitante señor presidente es la infraestructura y el personal eso es lo que nos aqueja siempre hablamos del presupuesto y decía la representante del ministerio público porque no se trasladan los presupuestos a cada región a cada pliego podríamos hacer muchísimas cosas más porque desde desde Lima lo primero que encontramos es una limitante no solamente a nivel de pliego a nivel de la del nivel más bajo porque para nosotros es bien difícil conseguir el financiamiento de una sola máquina para poder potenciar nuestros nuestras nuestros talleres señor presidente yo quiero acabar esta esta disertación agradeciendo su presencia en esta región y en esta ciudad de Huancayo como ya el congresista Illich lo ha mencionado somos una una población muy pujante tenemos nuestros problemas pero creo que nosotros estamos encargados como funcionarios públicos y coincido con usted no hay nada mejor que trabajar en la parte operativa en planta solo así vamos a poder identificar nuestra problemática desde ya muchísimas gracias antes de pasar al siguiente ponente perdón me permite también estoy sino que mi colega parece se olvidó y bueno quiero referirme bueno nuevamente hacerle llegar el saludo a la mesa de honor a todas las autoridades yo quiero referirme quiero iniciar mi participación haciéndoles una sola pregunta y van a darse cuenta con lo que acaba de pasar cuando ustedes escuchan la palabra INPE ¿qué es lo primero que viene a su cabeza? ¿alguien me puede responder? presos penales y todos piensan que el INPE gira en función a penales y bueno vengo a decirles que no es así y porque hacía referencia a mi colega porque se emocionó hablando a nivel intramuros y se olvidó que el INPE no funciona solamente a nivel intramuros decía mi madre uno tiene una frente y dos ojos el INPE está acá intramuros penales a un ojo extramuros que es el medio libre el otro y dirán y dirán ustedes ¿qué es el medio libre? ¿no? es a eso a lo que yo vengo a señalar ahora bueno tengo la suerte de estar en el área de medio libre desde que se dio el decreto supremo 009 007 2007 cuando recién se le da el reconocimiento como órgano de línea al área de medio libre ¿cuál es la función del medio libre? por favor me ayudan con las diapositivas el medio libre también trabaja y en realidad depende del INPE pero a nivel extramuros entonces quiero que quede este concepto intramuros penales personas recluidas y extramuros personas que tienen sentencia pero todavía no cumplen y como el INPE se encarga de ejecutar la sentencia lo tiene a su cargo a nivel extramuros entonces si ustedes ven las imágenes para repente un poco puedan ustedes entender trabajamos con dos tipos de población sabemos que las personas que están recluidas dentro de los penales en determinado momento arman un expediente para salir en libertad con algún tipo de beneficio penitenciario sea semilibertad o liberación condicional si este señor tenía una sentencia de 20 años y salió del penal habiendo cumplido 12 años le quedan por cumplir 8 años y donde lo va a cumplir quien se hace cargo de esta persona sigue siendo el INPE señor presidente y que y que área se hace cargo de esta persona el área de medio libre también tenemos otra población que hasta antes de pandemia era muy mínima tenemos a la población de sentenciados que viene a ser aquella población que tiene sentencias apenas alternativas a la privativa de libertad como es el caso de aquellos que están sentenciados a prestación de servicios comunitarios y limitación de días libres quien se hace cargo de esta población el INPE pero a través de que área del medio libre ¿no? está claro entonces el dibujo ¿cuál es la población que tenemos en este momento? la población de liberados porque acuérdense que se han recortado los beneficios penitenciarios esa población que sale del penal está en bajada mientras que la población de sentenciados que tiene penas alternativas a la privativa de libertad está en subida a nivel regional solo tenemos 735 liberados que son las personas repito que salieron de penales con beneficio penitenciario y tenemos 4943 sentenciados apenas alternativas a la privativa de libertad que no ingresan a penales pero se hace cargo de estas el área de medio libre ¿y qué hacen esta población? esta población ejecuta sus sentencias realizando trabajos gratuitos en beneficio de su comunidad por favor me ayudan con las diapositivas la población si bien es cierto nosotros dentro del área de medio libre hemos estructurado diversos programas de intervención que son focos capas reto no más problemas ARE y ahora es el UPACHAN sin embargo por temas presupuestales yo creo que el presupuesto está en todo momento no se pueden implementar a cabalidad en todos los lugares porque para que tú puedas ingresar a una persona a determinado programa de intervención establecen ciertos criterios de inclusión por ejemplo al programa focos no puede entrar un sentenciado que tenga sentencia a pena alternativa a la privativa de libertad pero si puede entrar una persona que ha estado recluida en un establecimiento penitenciario y acá están personas que han salido del penal por delitos como robo hurto robo agravado en el programa capas tenemos personas que son personas de agresores sexuales en el programa no más problemas tenemos personas que son por violencia sin embargo como estos programas han sido elaborados antes repito antes de pandemia antes que la población apenas alternativas a la privativa de libertad se incremente se siguen teniendo personas que han salido de penales entonces podemos hacer algún programa de intervención con personas que tienen sentencia apenas alternativas a la privativa de libertad en estos momentos no lo podemos hacer si bien es cierto la sentencia señala que deben recibir tratamiento pero se van a realizar tratamiento psicológico a los centros de salud el INPE no podría por favor las diapositivas el INPE no podría tratarlos ¿por qué? por dos temas sencillos el primero y el más importante el tema presupuestal y el segundo el potencial humano en estos momentos tenemos determinado número de población en todos los establecimientos que alberga la jurisdicción de la oficina regional centro del INPE sin embargo para muestra un botón en el establecimiento medio libre de Loya solo se tiene un personal en Tarma solo se tienen dos personas para atender casi a 400 imagínense y lo que decía el colega que me antecedió nosotros tenemos que hacer esfuerzos sobre humanos por así decirlo para poder cumplir con lo que establece la normativa y simplemente porque a nosotros nos evalúan en función a metas a cumplimiento de metas y todo lo que se ha establecido en los planes operativos ¿no? entonces yo quiero aprovechar también señor presidente y que sea usted portavoz algo muy importante que ha pasado con los establecimientos de medio libre a nivel nacional no hay un establecimiento de medio libre que tenga local propio a nivel regional ¿sabe dónde estamos funcionando en este momento? hemos tenido que tomar casi a la fuerza el auditorio donde se hacían actividades en bienestar de la población o podíamos recibir o podíamos hacer capacitaciones en el lugar en el auditorio del INPE el medio libre o en callo viene funcionando en el auditorio entonces yo veo que a veces la política de gobierno es crear más penales construir más penales sí es cierto yo no me voy a oponer porque es parte de está en crecimiento la población penitenciaria pero no olvidemos que la población penitenciaria parte de esa población también se encuentra en libertad sea cumpliendo su sentencia de beneficio que ha salido con beneficio penitenciario de semilibertad liberación condicional o sea la que tiene penas alternativas a la privativa de libertad ¿qué hacemos con la población por favor si avanzan las diapositivas ¿qué hacemos con la población que tiene sentencias apenas alternativas a la privativa de libertad ¿qué dice la ley? ¿qué dice el decreto legislativo 1191? que nuestro trabajo es ubicarlos en unidades beneficiarias para que bajo el enfoque de justicia restaurativa estas personas realicen trabajos gratuitos en beneficio de la comunidad y es así es así en estos momentos tenemos a muchos sentenciados realizando trabajos en municipalidades en instituciones educativas en diversos lugares pero para que como hizo la invitación mi directora regional muchas instituciones aún tienen la idea equívoca y ahí va el tema un poco bueno no encontraría la palabra correcta pero podría decir que hay un una situación de temor porque la gente piensa que las personas que van a ir a realizar el trabajo comunitario son personas que han estado por delitos de hurto robo secuestro en el penal y a veces tenemos que darnos ese trabajo de explicarles y decirles que no es así porque la mayoría en su mayoría las personas tienen sentencias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar si bien es cierto no todos al 100% están cumpliendo pero acá creo que también no solo es labor del INPE nosotros cuando este sentenciado hace abandono porque una vez que se le ha presentado o se le ha ubicado puede ir a una jornada o dos y luego hace abandono nosotros comunicamos a la autoridad judicial y al ministerio público para que de acuerdo a sus competencias como señala la sentencia claramente puedan revocarlo hasta el momento si hablamos de estadísticas revocatorias del 100% tendremos el 1% revocado entonces no se está dando cumplimiento no porque no sea como repito nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles tenemos un equipo multidisciplinario que aparte de desarrollar los programas de intervención hace la labor de evaluación seguimiento a esta población pero nos hace mucha falta el personal nos hace falta que el poder judicial y el ministerio público también actúe lo que hacen solamente he visto en algunas cinco sentencias que hayan llegado a mi mano cinco casos donde el ministerio público ha impulsado de oficio se solicite la revocatoria pero como primero se tenía que hacer la audiencia de control de ejecución de la pena queda desvirtuado entonces la siguiente y se le da oportunidad y oportunidad pero hay algunos casos en que algunos secretarios judiciales o supongo que tendrá conocimiento el juez pues no quiero pensar más allá pero vienen ponen el oficio se cursó hoy día y mañana a velocidad de la luz sale un requerimiento al sentenciado entonces yo no sé dónde está el error o dónde estamos fallando sin embargo esto es lo que quiero mostrarles a ustedes esa es la labor del área de medio libre así como existen establecimientos penitenciarios existen señor presidente establecimientos de medio libre y quiero hacer el pedido en verdad me hubiera gustado que esté presente el congresista de la comisión de presupuesto para que vea que la gran falencia que tenemos los establecimientos de medio libre porque los esfuerzos los podemos hacer como personas pero lo que no podemos hacer es conseguir locales propios mientras no tengamos es como que uno tenga casita y está buscando por allá vamos a no sé pues de repente en algún momento como hacen en algunos lugares y con nuestra banderita y apropiarnos de un determinado de terreno y ojalá el gobierno regional nos apoye y nos haga una casita nos construye una oficina un techito no lo sé pero imagínense a dónde estamos llegando sin embargo como institución tenemos que cumplir y cumplir con todo lo que se nos obliga o lo que se nos exige la normativa muchas gracias agradecemos su participación pero acá queríamos nosotros agregar que cuando nosotros visitamos a todas las regiones o provincias o departamentos también visitamos los penales y sabemos perfectamente lo que ocurre en los penales hay muchas cosas por sucesión yo le pediría a la doctora para estar conectados con mis asesores para poder hacer el seguimiento y esa es mi labor de fiscalizar y digamos presionar para que se cumpla lo que debería hacer para dar un buen servicio gracias vamos a seguir con el séptimo expositor tenemos la participación del señor José Co. Ambroso especialista en educación de la Dirección Regional de Educación de Junín responsable del programa de vida quien se encuentra presente en la sala de sesiones a quien le damos la bienvenida bien muy buenas tardes congresista Alfredo Azurín Loaiza presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso autoridades civiles y policiales presentes y estimados representantes de las diferentes instituciones de la región se me ha encomendado dar el saludo del profesor Medardo Severo Gómez Miguel director regional de educación de Junín que me ha designado para poder disertar acerca de la actividad operativa uno del servicio tres sobre la política nacional de seguridad ciudadana del dos mil treinta aprobada por decreto supremo número cero cero seis dos mil veintidós y se refiere al servicio tres servicio de prevención escolar del consumo de drogas eficaz dirigido a los estudiantes de educación secundaria la actividad operativa cero uno fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares a cargo de la dirección regional de educación de Junín juntamente con el programa de vida de la presidencia del consejo de ministros bien avancemos por favor la diapositiva una más desde el año dos mil nueve se ha firmado el convenio entre de vida en el ministerio de educación y en este caso a nivel regional entre de vida y la dirección regional de educación de Junín para poder llevar adelante este programa dirigido a los estudiantes en lo que se refiere a la prevención y tratamiento del consumo de drogas el año dos mil veintiuno se firmó un convenio nuevamente entre la dirección regional de educación y de vida hasta el año dos mil veintiséis entonces en ese sentido tenemos en la región veintinueve instituciones educativas focalizadas para el año dos mil veintitrés se trata de que se vaya instituyendo en las instituciones educativas esta cultura de prevención y tratamiento del consumo de drogas de sustancias en cada una de estas instituciones por favor podrías poner el cuadro en la diaposición gracias para este año en la provincia de Huancayo y dentro de lo que es la administración de la UGEL Huancayo hay cinco instituciones educativas en la provincia de Concepción tenemos tres también corresponden a la UGEL Concepción en Jauja tenemos otras tres dependientes de la UGEL Jauja en Tarma también tenemos tres instituciones que corresponden a la UGEL Tarma en la provincia de Junín se han focalizado dos instituciones educativas en Chanchamayo en la provincia tenemos ocho instituciones de las cuales cinco están corresponden a la UGEL Chanchamayo y tres corresponden a la UGEL Pichanaki en la provincia de Chanchamayo se han dividido en dos UGEL debido a la extensión de la provincia y para dar una mejor atención tiene dos unidades ejecutoras dos UGEL en Satipo tenemos cinco instituciones focalizadas de las cuales tres están en Satipo corresponden a la UGEL Satipo y otras dos a la UGEL Pangoa se van focalizando instituciones y cada tres o cuatro años se van focalizando otras nuevas instituciones y de ese modo poder atender el presupuesto que se ha asignado en esta oportunidad para este año es de poco más de 600 mil soles que se va a invertir en los estudiantes en la capacitación de docentes y también en el trabajo con padres de familia pase la diapositiva por favor bien una más se ha elaborado un plan operativo anual para poder realizar este este trabajo este plan operativo comprende el fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares dirigido a estudiantes también está el taller de asistencia técnica para la implementación de la actividad que también está dirigido en este caso a docentes y bueno se trata de un programa completo donde se contempla el trabajo con estudiantes padres de familia y también este docentes no pasemos por favor la capacitación a docentes tutores es una tarea entre las más importantes ya que a estos docentes se les va a dotar de materiales educativos de capacitación constante y se va a hacer el seguimiento también pues a través de un monitoreo planificado aquí puedo ver mejor se han programado diferentes capacitaciones que están dirigidas a total 541 docentes en la región Junín continuamos por favor se van a beneficiar como ya hemos indicado 14.199 estudiantes con la implementación de 12 sesiones estas sesiones van a estar en las horas de tutoría de cada institución educativa y por lo tanto está garantizado la atención se ha comunicado ya a las instituciones educativas seleccionadas se les ha dado ya las sesiones para que puedan considerarlos en sus planes anuales de tutoría están incluyendo estas sesiones se les comunicó en un primer momento que se iba a iniciar en la quincena del mes de abril sin embargo debido a algunas dificultades en cuanto a la renovación de los CAS con los trabajadores del año pasado hubo algunas dificultades y también con la inscripción en el aplicativo AIR SBH del Ministerio de Economía y Financias hubo algunos retrasos y en todo caso la contratación del personal que consta de 21 personas tres que se dedican a labores administrativas hay 12 facilitadores que van a trabajar en cada UGEL y directamente con las instituciones educativas los directores y los docentes y hay seis personales que de preferencia van a ser psicólogos que van a trabajar directamente con las familias en siete sesiones ellos van a estar en funciones a partir de la primera semana de mayo por lo tanto la planificación se ha ido modificando tanto a nivel de la DREG como también a nivel de las instituciones educativas avanzamos por favor en la tarea seis aplicación de estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgo está dirigido a estudiantes en el cual se va a proporcionar los materiales pertinentes para los docentes para que en la institución educativa puedan seleccionar estudiantes en riesgo ¿cuáles son los criterios? pasamos para elegir estos estudiantes por ejemplo se va a ver que el estudiante cuenta con un historial de fracasos académicos pueden ser repitencias ausencias bajo desempeño escolar en la educación secundaria también estudiantes que provienen de familias disfuncionales con historia de violencia familiar o uso y o uso o abuso de sustancias psicoactivas en la familia estudiantes con padres ausentes física o emocionalmente estudiante que vive en un contexto de factores de riesgos psicosociales ¿no? estudiante que cuenta con redes de pares que consumen sustancias psicoactivas y estudiante o familia que pasan por situaciones estresantes como fallecimiento de familiares desempleo del padre o madre o problemas de salud entre otros es una realidad que lo van a recoger los facilitadores los psicólogos y también los docentes ¿no? con la con la intervención también de los padres de familia y en función a esto se van a desarrollar talleres socioeducativos con estudiantes en riesgo ¿no? identificados de un tiempo a esta parte en educación hemos visto que pues no solamente es un problema académico ¿no? o un problema cognitivo en los estudiantes sino también el factor socioemocional interviene mucho que la institución educativa esté no solamente en buenas condiciones de infraestructura sino que haya un clima donde los docentes los directivos se lleven de la mejor manera donde haya comunicación con los padres y en el cual el estudiante se sienta cómodo y libre de violencia ¿no? eso va a redundar en un mejor rendimiento académico lamentablemente no tenemos psicólogos en todos los colegios los colegios de jornada escolar completa si tienen un psicólogo garantizado cada año y algunos colegios grandes también tienen psicólogos sin embargo la mayoría no los tiene y en ese sentido es de mucha importancia ¿no? porque los psicólogos en las instituciones educativas brindan consejería y orientación no solamente el estudiante sino las familias y de eso adolecemos en la mayoría de colegios ¿no? en el siguiente cuadro vamos a ver cómo se van pasemos por favor cómo se relacionan todos los aspectos en cuanto al estudiante ¿no? hablamos de lucha contra las drogas prevenir esto en las instituciones educativas sin embargo es un círculo ¿no? no solamente prevenimos hablándoles acerca de los peligros del consumo de drogas es importante por ejemplo fortalecer la autoestima de los estudiantes y eso no es un trabajo solamente en el colegio sino también en el hogar y la comunicación institución educativa con los padres de familia es muy importante alguien una profesora de inicial decía a los niñitos les enseñamos orden les enseñamos que tengan las cosas en su lugar en el jardín y cuando va a la casa si no sucede eso con los padres si los padres no nos apoyan en el orden también en su casa va a ser difícil que esa niña aprenda realmente lo que es el orden ¿no? hay un gran peso en cuanto a la educación en casa ¿no? ahora también tiene que ver el proyecto de vida ¿qué piensa hacer ese estudiante? si tiene autoestima ¿cómo ve su vida en un futuro cercano? y en un futuro también a largo plazo el proyecto de vida es muy importante en los estudiantes es por eso que cuando hablamos de prevención de la violencia no solamente es hablarles de violencia no solamente es combatir el maltrato contra las mujeres no solamente es sancionar a los delincuentes tenemos que hablarles de autoestima de proyecto de vida tenemos que hablarle de la motivación integración ¿qué piensa hacer ese estudiante con su vida en el futuro? tenemos que fortalecer a los padres en la convivencia familiar ¿no? creo que un hogar que se destruye es lo peor que nos podría pasar cuando se separa papá y mamá y el estudiante el niño el adolescente queda desvalido quizá tendríamos que promover la unidad familiar fortalecer a las familias porque hay una sinergia entre padre y madre ¿no? los dos luchando van a lograr mucho más que cada uno por su lado con sus hijos y en ese sentido también tiene mucho que ver el control de nuestras emociones el autocontrol que podemos hablar teóricamente mucho pero a veces nos cuesta controlar nuestro carácter ¿y cómo podría yo hablar de control emocional si mis alumnos ven algún día perder el control? no controlar mis emociones ¿no? ¿cómo podría hablar de no consumir drogas si un día me ven tomando en la fiesta del pueblo ¿no? y es muy difícil ser autoridad es muy difícil ser docente en este caso porque para enseñar valores debemos enseñar con el ejemplo y en ese sentido nuestra palabra si tiene peso con nuestros estudiantes ¿no? y eso es lo que tratamos de transmitir a nuestros colegas docentes para que se pueda trabajar con el ejemplo de un tiempo esta parte la autoridad ya no viene pues de la fuerza del miedo los alumnos ya no nos tienen miedo los alumnos ya no saben que no podemos ponerles la mano y en ese sentido la autoridad ya viene de la capacidad cognitiva y de la capacidad en valores del ejemplo en valores que podamos dar a nuestros estudiantes y en ese sentido ellos empiezan a respetar desde ese punto y nos empiezan a reconocer la autoridad ¿no? entonces este trabajo en lo que se refiere al aspecto psicosocial para evitar el consumo de drogas es muy completo en educación también se habla de educación sexual integral para evitar los embarazos adolescentes se tiene que hablar del uso de anticonceptivos se tiene que hablar también de valores y todo va ligado ¿no? necesitamos estudiantes con autonomía con autoestima y en eso estamos centrados en el trabajo de de este programa presupuestal 0051 que es de debida en que se haga un trabajo completo no solamente es el estudiante sino también el docente y los padres de familia en ese sentido estamos avanzando las sesiones de tutoría en las horas de tutoría de estas 29 instituciones van a empezar aproximadamente la segunda semana de de mayo los especialistas de tutoría de las tres de las UGELs seleccionadas focalizadas están trabajando en ese sentido mientras aún no tengamos a los facilitadores pero en todo caso el trabajo ya está planificado los materiales ya están listos para trabajar con los docentes con los padres y con los estudiantes y es el trabajo pues que nos han comentado también desde el gobierno regional nuestro gobernador Sosimo Cárdenas a través de la gerencia de desarrollo social bien solamente solicitarle al distinguido congresista que pueda tratar de apoyar en cuanto a la dotación de psicólogos en los colegios es muy necesario porque el trabajo de soporte socio emocional no solamente a los estudiantes sino también a los docentes y a los padres es muy importante para poder desarrollar un buen clima dentro de las aulas finalmente agradecerle por su presencia estimado congresista no solamente lo vemos es un gusto verlo aquí en Huancayo pero antes lo veía por televisión soy un seguidor de su programa en el canal de NatGio y bueno esperamos que disfrute de su estadía en la ciudad de Huancayo y que siente el cariño y la calidez de los habitantes de esta noble tierra muchas gracias muchas gracias doctor se agradece la participación pasamos al a los dos últimos como octavo expositor tenemos la participación del señor Gustavo Llano Barced Damián Damián director regional de salud de Junín quien se encuentra presente en la sala de sesiones y aquí le damos la bienvenida un saludo afectuoso a toda la digna concurrencia el señor congresista Alfredo Azurín presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana Multipartida del Congreso señor general Simgalván para nosotros es un placer bastante grande estar reunidos con ustedes en este importante evento bueno nosotros dentro del comité regional de seguridad ciudadana le traemos el saludo afectuoso de nuestra hermosa región Junín en esta grande incrotastrable ciudad de Huancayo de parte del gobernador economista Sosimo Cernas Muge quien es presidente del CORESEC y pues con quienes se están planteando los principales lineamientos en una labor tan álgida dentro del desarrollo social que es la seguridad ciudadana saludar la presencia de la licenciada paula varías representante de la gerencia desarrollo social y es muy importante mencionar un componente que ya por tercera vez se lo repito dentro de estas sesiones multicomponente e integradas dentro de la situación de la seguridad ciudadana que es la labor de la prevención mucho hacemos en la seguridad la labor correctiva la labor de poner cámaras la labor de reprimir al delincuente de encarcelarlo de ser muy punitivos con él de incrementar más patrulleros que es una labor importante pero es la labor de reacción y es la labor simplemente de represión social hay un componente mucho más clave dentro del proceso de evolución de la ciudadanía que es la prevención del delito yo siempre les estaba preguntando qué estamos haciendo para prevenir que hagan delincuentes yo sé que hay componentes psicosociales muy diferidos dentro del proceso de la ciudadanía pero hay un componente mayor de educar de hablar con los niños de generar en los neonatos ya está demostrado biológicamente que el componente del temperamento se da en la etapa gestacional inclusive se da en la etapa pregestacional tiene que ver toda la exposición toda la genética y todo el proceso al cual está expuesto la madre al cual está expuesto también todo su componente desarrollo económico y todo el componente pluricultural y son labores que se tienen que hacer muy hermanadas con la dirección de educación una labor importante dentro de la solución mixta que se plantea la seguridad ciudadana es el componente de dos programas que estamos lanzando de parte del gobierno regional junín el primero que es el programa grande en salud que es de la salud preventiva y este tiene un programa especial que es CAIS junín que para sorpresa el ministerio de salud también está intentando lanzar un programa de cuidado y atención similar al que nosotros queremos ya implantar y ya lo estamos ya elevando al consejo regional para su aprobación y sería bueno tal vez por su despacho congresal apoyar este tipo de acciones como la hicimos con el general del ejército Villasís en el proceso de Vizcatán del N último que se fue hace unos diez días CAIS junín es un proceso de cuidado atención integral en salud junín donde tienen un psicólogo donde tienen odontólogo donde tienen médicos especialistas ginecólogo médico de familia internista pediatra y demás servidores oftalmólogo para poder actuar en las zonas recónditas donde no existe este tipo de servicios y es multipartito en nuestras tres ejecutoras por ejemplo el tema de recursos humanos siempre va a ser un déficit pero hay maneras de poder resolverlo y hay todo el apoyo de parte de la gobernación y es muy importante dentro de la gerencia de desarrollo social que también tienen otro programa especial que es el programa YACHAY que es el problema el programa que ataca el problema de las familias dentro de las escuelas de padres que es un componente muy importante de la familia tal cual lo hizo muy bien el gestor educativo en el proceso del ejemplo no hay mayor situación en la cual el niño preste los valores y se ve una neoculturización dentro de esta región en realidad con lo que él ve que hace su papá su mamá su tío sus vecinos sus amigos y ahí viene la prestación de la violencia del maltrato al género al menor del querer sobrepasarse las luces rojas del tomar desconsideradamente de utilizar las drogas yo he visto dentro de las culturas occidentales me he formado en occidente y veo que el punto clave es que no debemos de tener una cultura tan represiva porque lo único que orientas es que el adolescente en su proceso de descubrir las cosas utilice medios psicoactivos por ejemplo y en relación a este proceso el cual era nuestro componente a explicar el día de hoy en relación a toda la cultura de prevención en la en todo el proceso del manejo a psicoactivos se ha destinado un presupuesto de recursos ordinarios superior a 600.000 soles y al momento ya se han hecho un total de 234 atenciones para explicar cuál ha sido en relación con el servicio de consejería la licenciada Fiorella ¿está presente? si no no sé si está va a exponer lo siguiente licenciada le dejo la tarima para que pueda explicar en relación con este componente de psicología dentro del programa de salud mental que estamos implementando como acuerdo multipartito en seguridad ciudadana me despido usted señor congresista realzándole y agradeciéndole su presencia en esta noble incontrastable y así mismo les saludo de parte de nuestro gobernador economista gracias gracias bueno el saludo de la tarde señor presidente señor general muy buenas muy buenas tardes quien les saluda es la licenciada en psicología la psicóloga Stephanie Hurtado bueno el día de hoy nos han convocado para dar los alcances acerca de lo que es el servicio de orientación consejería de intervención breve el cual corresponde a lo que es el programa presupuestal cero cincuenta y uno que está dentro del convenio interinstitucional en que tiene de vida y la dirección regional de salud junín siguiente por favor bueno lo que es el servicio de orientación consejería de intervención breve es la actividad que corresponde al programa de prevención y tratamiento del consumo de drogas en el cual para el año dos mil veintidós contábamos con diez establecimientos con diez mejor dicho módulos de especializados en la atención de lo que es de consumo de drogas y para este año ya de acuerdo al convenio que se realizó hemos focalizado catorce establecimientos los cuales están ubicados a nivel de toda nuestra región focalizándonos más en lo que es la parte de selva donde se han encontrado mayores índices de consumo bueno creo que están nombrando las expectativas dentro bueno para seguir con la intervención este servicio de orientación y consejería de intervención breve nosotros nos basamos a lo que es un plan operativo anual en el cual consta de nueve también como les mencionaba que está en nuestro ámbito de ejecución las cuales están ubicados en la provincia de Huancayo Concepción Chupaca Chanchamayo Sativo y Tarma para este año se ha implementado en los distritos de Perenerio Mazamari y Pangoa así por favor siguiente nuestro objetivo es implementar y fortalecer nuestros servicios de salud mental para brindar lo que es la orientación y consejería de intervención breve en personas con consumo de sustancias psicoactivas como les mencionaba nosotros nos regimos a lo que es un plan operativo anual el cual consta de nueve tareas una de las tareas principales que tenemos es el de hacer los talleres de asistencia técnica a todos los profesionales que corresponde a los coordinadores de red a los que son los psicólogos a los jefes de las micro redes luego tenemos lo que es el fortalecimiento de capacidades todo el año nosotros brindamos capacitaciones para fortalecer la intervención de nuestros profesionales psicólogos así mismo tenemos lo que son las reuniones donde se brinden asistencias técnicas lo que es la orientación a personas de problemas relacionados con consumo de drogas tenemos la intervención breve aquí tenemos los tres niveles de severidad que se trabaja lo que es intervención en riesgo bajo intervención en lo que es riesgo moderado y lo que es el riesgo alto así mismo que realizamos las supervisiones y monitoreos a nuestros módulos que bueno nuestros módulos de adicciones a nivel de la región siguiente por favor bueno como les mencionaba para el año 2002 hemos llegado a cumplir casi al 100% de nuestra actividad programada es por ello que para este año para el año 20 22 como le menciona tenemos 10 módulos para este año y hemos podido focalizar mayores módulos que es como son 14 por favor siguiente ya aquí tenemos lo que son las tareas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que corresponden a los psicólogos que están contratados en estos módulos así mismo en la tarea 5 tenemos las personas orientadas que llegó a 1,678 usuarios la tarea 6 que se orientó a 821 usuarios en riesgo bajo la tarea 7 que tenemos que se orientó a 441 usuarios en riesgo moderado y lo que es la tarea 8 en 108 usuarios de riesgo alto para nosotros poder brindar lo que es la atención hacemos lo que es un tamizaje el tamizaje de la CIS el cual nos da el nivel de severidad si en caso el usuario que llega está en un riesgo bajo solamente se hacen dos sesiones en la cual se le da se le pasa entrevista y luego se le hace una psicoeducación si llegamos a lo que es el riesgo moderado aquí si hacemos ya una intervención breve en la cual consta de 6 sesiones luego de ello tenemos lo que es si fue identificado en lo que es en el riesgo alto pues bueno se realizan dos sesiones lo que es entrevista la siguiente sesión que es motivación al cambio y se hace una referencia a un nivel de establecimiento con mayor complejidad que es lo que es los centros de salud mental comunitario ¿por qué? porque este usuario ya no solo necesita una orientación sino también ya un tratamiento farmacológico siguiente por favor bueno para las tareas del 2023 nosotros para este año hemos hemos tratado de dar continuidad a nuestros profesionales ¿no? para no dejar a estos usuarios a estos consumidores ¿no? en el cual hemos podido estar avanzando con ciertos colegas por favor siguiente siguiente por favor aquí aquí quería mostrarles ¿no? lo que es netamente lo que son personas atendidas como les mencioné para el para el año 2002 cerramos con lo que es persona atendida en los tres niveles de severidad con 1370 para este año como les mencionaba con la continuidad que se les ha dado a algunos colegas y también con la contratación que ya tenemos ya para este mes de abril bueno recién se va a poder reflejar las cifras pero con los profesionales que se ha dado a continuidad tenemos hasta el momento 234 usuarios que han sido intervenidos en estos niveles de severidad ¿no? siguiente por favor si bien es cierto el servicio de orientación consejería intervención breve es un servicio que es por un convenio interinstitucional en lo que es la estrategia de salud mental también trabajamos todo lo que es la parte del tamizaje a personas con trastorno de consumo de alcohol tabaco y drogas el año pasado en el 2002 según nuestro reporte de Giz Minza nos dice que el tamizaje positivo fue de 1800 usuarios con tamizaje positivo en este consumo de alcohol tabaco y drogas y personas atendidas fueron de 1193 así mismo tenemos el reporte del primer trimestre de nuestro Giz que fueron hasta el momento tenemos tamizaje positivo tenemos 494 tamizajes positivos y atendidos 262 mencionar que al tratarse de este de usuarios consumidores de sustancias psicoactivas no siempre se tiene una cierta complejidad porque muchos de ellos muchos de los usuarios que llegan no tienen estos factores protectores que son los factores protectores son aquellos familiares muchos de ellos no tienen familiares y de cierta forma recae bueno eso sería todo en cuestión a lo que es el servicio de orientación consejería intervención breve muchas gracias con el último expositor tenemos la participación del señor Melvin Luis Cristóbal Valentín director regional de trabajo y promoción del empleo de Junín que se encuentra presente en la sala de sesiones y a quien le damos la bienvenida ok creo que no se encuentran una señora de la junta vecinales quería brevemente puede ser buenos días señor Pedro Luis saludos a usted y a la mesa de la la de 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 la de la de de la la muy buenos días señor Azurín representante de la comisión multisectorial de seguridad ciudadana y a todos los presentes señor congresista y todas las autoridades de la policía nacional de un saludo a nombre de todas las juntas vecinales de la región junín para dar a conocer nuestra problemática nosotros como junta vecinal hemos dado a las autoridades locales una serie de documentos para pedir que por favor pongan orden en la ciudad de huancayo la ciudad de huancayo es una ciudad pujante que tiene como principal actividad el comercio y la y la y la agricultura y la industria entonces como región pujante necesitamos orden seguridad y limpieza no podemos pretender ser una ciudad moderna mientras no se corrige todos estos males que son el comercio ambulatorio que nos ha invadido en toda la ciudad en el centro de la ciudad y tenemos una invasión de inmigrantes que han tomado la ciudad como si fuera su chacra aparte de ellos el comercio informal que se ha mezclado con una serie de mafiosos que toman las calles y las veredas como si fueran su terreno y han hecho negociados hay mafias que reciben dinero nosotros no tenemos pruebas pero la situación dice lo contrario y no es justo que las autoridades no tomen conciencia y no hagan su función se echan la pelota disculpando la palabra a la policía nacional conversamos con la policía y se echan la pelota al gobierno local uno va habla con el alcalde dice no eso le compete a la gerencia de desarrollo económico entonces no llegamos a nada ellos no toman conciencia y no hacen su acción y entonces no es justo que aquí está presente el vecino que pida permiso a un comerciante ambulatorio que le pida permiso para entrar a su comercio porque toda la puerta está cerrada entonces ¿cómo? no es justo ¿a dónde estamos llegando? no es justo me parece que ya es hora de que el alcalde en concordancia con sus gerentes tome acción y haga una reunión de cómo se va a enfocar este problema estamos invadidos de basura de contaminación sonora de ambulantes de parlantes que ya nos revientan el cerebro porque a raíz de la pandemia hemos quedado no podría sensibles hasta la bulla entonces no hay orden la ciudad está en un caos total la parte del ferrocarril es tierra de nadie no hay autoridad y eso es presa fácil para que los delincuentes la prostitución el desorden y el caos se vea en un desgobierno total la ciudad de Huancay y eso no se merece porque la ciudad es una nación huanca que tenemos historia de pujanza entonces queremos avanzar no con ese desorden pedimos mediante su presencia yo le voy a hacer la preste le voy a dejar las copias de todo donde queremos que tomen acción pero ahora gobierno tras gobierno pasa y no hay acción no queremos que nos pasen como la anterior gestión del señor este Quispe ahora estamos con nuevo alcalde me hubiera gustado que esté presente queremos que todo esto cambie para que nuestra presencia y nuestro trabajo no quede en vano señor congresista por favor y le voy a agradecer a nombre de todas las juntas vecinales de toda la ciudad de Huancayo muchísimas gracias gracias señor mire yo no tengo ningún problema que me haga todo el día ya yo trabajo pero vamos a ordenarnos ok damos unos tiempos pongan ustedes cinco minutos ya cinco minutos por cada uno y conversamos y es la mejor manera comunicarnos ok señora Samaniego tiene usted la palabra está el señor este bueno señores autoridades muy buenas tardes con todos buenas tardes con la mesa muy agradecida por habernos escuchado señor congresista en el mes de febrero que estuvimos en su despacho el haber venido a fiscalizar a la provincia de Huancayo pero de igual manera quizás usted lo ha visto el día de ayer no hay empatía con nosotros quizás por ese motivo nosotros hemos también el año pasado tocado la puerta del congresista Illich para buscar algún beneficio para las juntas vecinales lamentablemente y lo digo con mucha pena tenemos autoridades provinciales regionales distritales que tienen que tienen la misma enfoque que dice ellos los conforman la policía nacional deben de pedirles a ellos entonces yo solicito aquí señor congresista que por favor usted ya que hay una ley la 27 933 mejor me espero por favor la 27 733 donde regula que nosotros somos ente del coresec del coprosec y del codicec no sé no sé normativa debe ser los tres entes policía ente local y vecinos como me antecedió la vecina nosotros no tenemos respuesta y usted se ha dado un claro ejemplo el día de ayer si a usted siendo congresista si a usted siendo presidente de una comisión de seguridad ciudadana y así hagan muecas algunas autoridades acá no le hacen caso imagínese a nosotros la población nos faltan el respeto sin embargo nosotros sí servimos a la población sin un sol no como muchos funcionarios que están aquí y todavía hacen muecas burlándose y riéndose nosotros no tenemos un sol y de esa manera seguimos trabajando señor congresista fiscalice por favor no solo le pido a la provincia ahora como región fiscalice porque a mí me sorprende que tres veces haya sido rechazado un proyecto el plan estamos en el mes de abril elaborar el nuevo plan 2024 según la normativa nacional si no hemos terminado uno vamos a empezar otro por eso estamos como estamos y hago llamado a todas nuestras autoridades y también pido aquí que está el congresista que está usted fiscalícenlos por favor que ingrese la contraloría que ingrese la fiscalía anticorrupción hay muchos concursos CAS pero son direccionados hay muchos beneficios pero para la gente que alzó la banderita para la gente que estuvo ahí en campaña porque nosotros no estamos pidiendo y lo que sí le pido y desde el día primer día que ejercí en mi posición de coordinadora distrital he pedido el respeto y lo he seguido pidiendo no solo el respeto hacia mi persona sino a cada uno que viste este chalequito que a veces como en el caso de una de las vecinas el año pasado se ha filtrado información cuando ella hizo una denuncia y le han amenazado nosotros no tenemos protección no tenemos sueldos haga eso por favor por nosotros así como tuvo usted quizás la empatía de escucharnos esa vez que le esperamos en Lima igual como el congresista Illich y gracias a eso quizás a la insistencia y quizás a hacer huancas que siempre nos queremos hacer escuchar usted ha llegado a esta tierra y de la misma manera como le dije al ministro que esto no sea un saludo a la bandera que el que quiera venir a ser gobernante el que quiera venir a ser autoridad el que quiera ser funcionario público lo haga por servicio y no por servirse y yo le pediría tanto al congresista Illich si no está en su agenda muy ocupado a usted que nos acompañe hoy a una ronda mixta le pediría y lo coordinamos para que usted mire inopinadamente a dónde ir y usted mire qué autoridad está qué autoridad camina con nosotros qué autoridad nos escucha si más bien nos faltan el respeto y lo he sentido no sólo como distrito también como vecina como provincia y espero que no sea el caso de ser regional eso le pediría y muchas gracias por su visita quizás las juntas vecinales no tenemos quizás un presupuesto de quizás comprarle algo pero tenemos nuestro cariño y nuestro respaldo ante todo vaya de extremo a extremo eso es lo único que le pido y siempre las juntas vecinales va a ser su apoyo gracias si no yo me olvido de las cosas estimados señores yo cuando tomo un caso fiscalizo hasta el final créanme y ahora hemos venido justamente por este su requerimiento y nosotros vamos a continuar y de la manera más técnica por eso que tengo al general atrás mío y lo vamos a fiscalizar para que todos hagan su parte como debe ser es simple solamente cumpla su trabajo entonces hay cosas que es verdad no estoy acá para decirlo pero si todos hicieran su parte como debería ser ese es mi lema tendríamos un mejor Perú pero yo me quedo con una idea y es verdad este es un un departamento que está con muchas gracias lo digo es totalmente distinto a todo lo que hemos visitado es la sola cuando yo entré a Huancayo y cuando llegué estos cuatro días veo una atmósfera que no se ve en otros sitios por favor siéntase orgulloso de eso y no crean que todo está mal tengan fe porque ustedes lo saben sino que ustedes son creo que son tan perfeccionistas que quieren lo mínimo mejorar entonces está bien vamos en esa en esa onda y ayudemos ustedes para yo también ayudarlos pero yo me llevo esa apreciación de este lugar que miren en Lima creo que algunos se visitan en Lima una esquina ves cada cosa estás acostumbrado a ver la violencia en cada sitio el desorden la desobediencia las leyes en Lima en Trujillo en Chiclayo pero acá he visto en estos cuatro días que me estoy paseando he visto una naturaleza que la gente sinceramente no estoy acá pasándole la pandemia a nadie es totalmente distinto a lo que yo he visitado entonces por favor vamos a seguir trabajando y créanme que yo mi labor es fiscalizar y lo voy a hacer como debe ser seguidamente tiene la palabra el señor Teidio Adolfo Panis Man jefe de la oficina defensional de Junín por favor cinco minutos nada es importante muchas gracias muy amables evidentemente mi nombre es Teidio Adolfo Panis soy el jefe de la oficina de la defensoría del pueblo con relación al Coresec para ser muy breves la reunión ha sido bastante densa el día de hoy y hemos tenido mucha información pero creo que hay algo que es evidente tenemos nuevas autoridades tanto en el gobierno regional como en los gobiernos locales apenas un poco más de 100 días de gestión necesitamos que CONASEC brinde una serie de capacitaciones a todas estas autoridades para poder estructurar mejor estos planes efectivamente tenemos un plan que ha sido rechazado tres veces tenemos el problema que no tenemos todavía los lineamientos para el plan del 2024 y efectivamente como dice la presidenta de la junta de vecinales ya lo tenemos a portas entonces no podemos avanzar si no tenemos esta oportunidad de estructurar adecuadamente estos planes yo quisiera ser muy breve en esto muchísimas gracias ya y eso es la importancia de esto de acá vamos a sacar algo positivo este estimado eh previamente por favor señor congresista me olvidaba hacerle llegar el pedido es el día que estuvimos con el ministro se le hizo hincapié al que tenga de referencia que este año los gobiernos locales ya se les ha quitado el tema presupuestal del plan de incentivos entonces eso me gustaría que lo ponga en agenda el otro punto es el tema del SICOP ¿por qué? porque las municipalidades con el tema del patrullaje tienen que cumplir 80 kilómetros por día entonces por favor y poner en conocimiento a toda la población que en el tema de la política nacional multisectorial de seguridad ciudadana enfocada al 2030 se ha solicitado por el gobierno regional el economista Sosimo Cárdenas un documento donde nos hagan llegar ya las nuevas directivas para trabajar en el nuevo énfasis pero también tengamos en conocimiento que la directiva 9 dice que en la primera semana ya se los miembros de Coresec se han reunido para hacer el diagnóstico sobre el tema de seguridad ciudadana muchas gracias muchas gracias como último ponente tenemos la participación del coronel Roldán Argandoña director de la Escuela de Educación Superior Técnica Profesional de Huancayo coronel tiene la palabra señores congresistas de la República buenos días señor general jefe de la sexta de Macrión para ser puntual mi nombre es Francisco Gabriel Roldán Argandoña coronel de la policía director de la Escuela de Huancayo ayer el día de ayer tuvimos la visita de nuestro señor congresista y de algunas autoridades y quiero transmitirle lo siguiente acá la región necesita debido a la demanda ciudadana contar con una escuela macro regional ya se han hecho las gestiones previas va a haber una escuela macro regional en vista que la demanda en cuanto a cantidad y calidad de efectivos para cubrir toda la necesidad de la ciudadanía tiene una brecha muy grande tomando en consideración que se han cerrado algunas escuelas periféricas de dos regiones que es la escuela de Huancabelica y que es la escuela de Cerro de Pasco y también tenemos la escuela de Mazamari entonces necesitamos nosotros ampliar y tener una escuela macro regional como ya lo he dispuesto dentro de la política de comando el Ministerio Interior y nuestra Policía Nacional ese es para conocimiento de ustedes en segundo lugar un punto importante que hay que advertir o mencionar respecto a la cantidad y calidad de los efectivos y al apoyo que tenemos en este caso del patrullaje integrado dentro de lo que es la estrategia vecindario seguro es que iniciativas de algunos gobiernos locales han solicitado y de algunos vecinos han solicitado que al personal de serenazgo se le dé una instrucción una capacitación pero ahí hay que decir las cosas claras para ello para ello para ese requerimiento que tienen algunos alcaldes capacitar a su serenazo porque están preocupados por la coyuntura ya hemos visto lo que ha sucedido en varios sitios y ellos trabajan con un policía en el patrullaje integrado según la norma tendría que de alguna manera por iniciativa legislativa tratar de modificarse para que nuestras escuelas que si están capacitadas y que trabajan de la mano en el patrullaje con un sereno si los podrían capacitar como piden en este caso alcaldes y ciudadanos si se les puede y es el ente autorizado para poder instruirlo también quizás darle una certificación pero por lo pronto la norma no nos lo permite pero la policía a través de su centro de instrucción macro regionales que en este caso va a haber uno en Huacayo si podría satisfacer esa necesidad eso es lo que quería comunicarle y al señor congresista también para que tome en cuenta muchas gracias si me van a continuar en definitiva para que entienda no esperemos a que se forme una escuela de serenos y no esperemos a que suceda lo que pasó en Lima lo que está proponiendo coronel que yo entiendo es que ya ellos están prestos para no esperar toda esta normativa que es una burocracia en coordinación con el gobierno regional con los alcaldes que los serenos ya sean instruidos por los policías sé cuanto antes para no tener una porque mire todo el mundo ha salido a opinar pero todavía se requiere un tiempo escuelas serenos y cuando se hable en los cuales serenos entonces no esperemos a que alguien haga una burocracia cuando se puede hacer de voluntad y con honestidad el trabajo y beneficio acá de la población de Huancayo ya seguidamente le damos la palabra a la señora Rubí Castillo Yanqui secretaria provincial del sindicato de control civil de Huancayo cinco minutos por favor ante todo buenas tardes a los señores de la mesa a los señores participantes de este evento primeramente decirles a los congresistas que están hoy en acá que bien que se ensucien los zapatos al venir y ver la realidad al parecer con todos los discursos que hemos escuchado atentamente Huancayo Junín es el país de las maravillas yo le vengo a decir que no es así acá Junín se ha venido llenando de delincuencia pero no solamente viene la delincuencia desde cualquier persona común esa delincuencia viene desde desde todos los funcionarios viene desde la misma presidencia está enquistado en distintas partes lo cual nosotros nos hacemos ciegos o no lo queremos ver tenemos una policía que es rescatable su actuación pero también vemos que hay policías que ensucian el nombre y el uniforme de esta institución hay también fiscales de la misma manera que no trabajan como debe de ser nosotros como sindicato de condición civil vemos día en día en acá acá han llegado mafias desde Lima desde Ancash han venido acá haciendo el circariato quienes son gente que utiliza la fachada sindical para hacer delincuencia van a las obras a delinquir a pedir cupo al trabajador nosotros como sindicato día a día peleamos contra eso pero que pasa cuando la policía viene a nosotros que hacemos esas denuncias viene a la salida de nuestro trabajo a pedirnos el DNI que robaron en la esquina y nosotros somos los delincuentes no señor yo le pido que usted vaya para la selva en la selva en Pichanaki se ha hecho un nido un nido y han quitado en ahí un nido de lo que son las mafias de extorsión las cárceles bueno las cárceles desde ahí salen los extorsionadores vayamos a las cárceles sí también tienen derechos pero ellos al delinquir se han quitado esos derechos cuando están dentro de las cárceles señor agarran te llaman te amenazan extorsionan nosotros como federación a la que pertenecemos hemos tenido 22 muertos por el sicariato por esos delincuentes que entran ahí a hacer su negocio yo le pido a ustedes a las autoridades al congresista que representa Junín llevemos bien en alto bien antes me gustó las palabras que dijo pero que no queden palabras que queden en hechos nosotros como población organizada sabemos más a fondo que los funcionarios vean y que usted escuche así como los está escuchando a mí a los de seguridad ciudadana escuche al pueblo porque los funcionarios sabemos de lo que dice nuestra carpeta al costado pero no vivimos la realidad que vivimos día en día todos nosotros nos exponemos a distintos peligros hablamos de la mujer la mujer cuántas veces hemos sido discriminadas hasta hoy en día luchamos por tener el mismo sueldo que tiene un varón pero no lo hacen acá la violencia la violencia se cree en la casa los metemos presos pero qué hacemos nos victimizan más yo le pido a usted que veamos la realidad de ahí de ahí adentro del pueblo ahí tenemos que verlo porque cuando nosotros lo vemos en ahí vamos a ver una realidad distinta a la que nos pintan ahora usted sabe usted está caminando lo felicito porque porque ese es el trabajo que deben hacer todos los congresistas ustedes no nos están haciendo un favor porque por eso ustedes están en ahí donde los pusimos cada funcionario está para servir nosotros vamos como mendigos hacia la gobernación hacia el alcalde a tocarle las puertas y muchas veces ni nos reciben yo le pido a usted que ya la violencia cese que nos den el lugar a toda la población que usted que representa como presidente en ahí diga allá la incomodidad que tiene la región junín que se toque en la misma llaga a donde están los delincuentes porque los delincuentes no somos nosotros que estamos en acá los delincuentes son otros felicito a cada uno de ustedes y felicito el trabajo que está haciendo y siga señor porque acá el quien trabaja se mira se nota y bueno las gracias y las buenas tardes bienvenido a Huancayo congresista por su intermedio unas breves palabras del público vamos a comenzar con el señor de la Pafa muy buenas tardes los de la mesa reciban el saludo cordial a nombre de la coordinadora nacional de Apafas Judín lamentablemente quiero decir a veces las autoridades de Huancayo no te convocan no te invitan no te participan para este tipo de evento seguridad ciudadana en los escolares desde el transporte el maltrato de los transportistas a nuestros hijos en las instituciones educativas las mafias existen no quiero alarmar porque todos somos padres de familia en los colegios del estado ya se vende droga en los colegios de mujeres ya hay prostitución las niñas de 11 años ya tienen relaciones sexuales y donde están las autoridades donde están las instituciones de salud mental donde están esos congresistas para mayor presupuesto en educación se olvidan se olvidan del pueblo señores congresistas en ese sentido ya los que me antecedieron han visto la realidad que justamente seguridad ciudadana en Huancayo está atravesando pero yo como padre al margen de ser dirigente como padre estoy preocupado de que nuestra sociedad infantil está en emergencia SOS necesitamos el apoyo de ustedes las autoridades porque hay niños que en vez de curarse sanarse se están yendo más a la delincuencia mientras que otras autoridades que tienen sus hijos también en esto lo llevan a internados donde crees que cuestan dos mil tres mil y no se notan que los hijos de congresistas o los hijos de profesionales también tienen este problema de drogadicción pero el niño del pueblo está más y más como la más sana podrida en ese sentido señores congresistas no quiero cansarlos quiero que esta posición lleven a las autoridades de Junín que también intervengan en las instituciones educativas porque en las instituciones educativas ahí está el meo en ese sentido señores muchas gracias y quisiera también al congresista que tenemos de tener pues justamente con las autoridades de acá de Junín para ver pues porque ahora ya no hay psicólogos por colegio ahora ya no hay autólogos por colegio lamentablemente ¿a dónde vamos a ir? muchas gracias señores autoridades por escucharme bueno buenas buenas tardes señoras congresistas señor congresista presidente de la comisión nacional multipartidaria de seguridad ciudadana congresista Ilich López de la región Junín darles la bienvenida a ambos general sin a esta tierra de Huancayo quien les habla es el coordinador distrital de las juntas vecinales de San Jerónimo de Tunán muy grato de poder dirigirme a ustedes de ver a un docente mío el especialista Jesús cuánto tiempo y muy alegre por ello saludo a mis juntas que me han venido a acompañar el día de hoy en primero pues expresar quizás mi tristeza mi incomodidad de la secretaria técnica del Coresec refiriendo que solamente debemos abocarnos a la policía señores hay una partida presupuestal 030 dentro de ello hay dos productos en los cuales está destinado a comunidades organizadas por la seguridad ciudadana y lo dice así otro hablamos de cómo la salud mental está en nuestro en nuestro en nuestra región y la región de acuerdo a su pliego 0131 control y prevención de salud mental tiene un total de 19 millones que ha modificado en su PIM a 5 millones ha disminuido y al momento no ha certificado nada no está certificado ni un sol ¿cómo queremos hacer algo por salud mental en nuestra región si no se está utilizando ese dinero y encima lo modificamos a una cantidad menor habría que ponernos a pensar también es importante cómo se está regularizando los centros especializados de salud mental los centros de salud mental comunitarios bueno ya el director de la región de la direza no se encuentra pero estos centros muchas veces no cuentan con los profesionales completos el centro de salud mental comunitario no cuenta con psiquiatra el año pasado contó con un psiquiatra por terceros se le pone una meta cumple en una semana y se desaparece las tres semanas del mes ¿cómo se atiende a la población? Concepción igual no cuenta con los psicólogos completos el centro de salud mental comunitario de Huancayo le faltan dos psicólogos la selva que es el de Chanchamayo centro de salud mental comunitario es el mejor pero tampoco cuenta con personal completo entonces si no damos esa capacidad ¿cómo podemos hacer? la normativa técnica del centro de salud mental comunitario la 138 refiere que debe tener 20 personales para 100 mil personas ¿qué estamos hablando? que para cada profesional va a tener 5 mil personas ¿cómo va a cumplir? los centros de salud mental comunitario correspondientes a Huancayo no están cumpliendo los acompañamientos clínicos psicosociales de acuerdo a lo que dicta la normativa técnica 138 ¿cómo vamos a capacitar a los psicólogos de los centros de salud de las postas a los serums a los serums equivalentes si los ACPs no se cumplen entonces no podemos decir que todo está bien sí a mí me alegra bastante lo que se está logrando con los diferentes trabajos que han venido exponiendo los expositores perfecto al César al César lo que es el César pero también hay que decir las falencias que tenemos entonces asimismo la población de San Jerónimo clama por su centro de videovigilancia que lastimosamente una autoridad saliente fraccionó esto y se perdió un presupuesto de un millón ochocientos mil se perdió se ejecutó nada más el 25% y el 75% adiós y esa obra ahora apenas tiene estructura no tiene nada más se han hecho las gestiones con la coordinadora ahora regional o los coordinadores distritales que nos han acompañado a la ciudad de Lima se encuentra en una buena causa en un buen tramo probablemente se recupere ojalá pero eso va de que de que las autoridades locales trabajen con nosotros gobiernos distritales gobiernos provinciales y gobierno regional no vengo acá a decir que quién es malo y quién es bueno llamo acá a la unión a la secretaria técnica y a los secretarios técnicos que quizás podrían estar a la unión al trabajo del trinomio que nos dice la ley 27933 policía juntas vecinales y los gobiernos locales porque el artículo 63 del manual de funciones de las juntas vecinales refiere que la implementación sustentabilidad viene del gobierno local entonces hagamos ese trabajo en conjunto y llevémoslo así regularicemos y si hay algún representante de la dirección por favor tomar en cuenta lo que vengo diciendo que regularicemos estos centros especializados y se mejore y demos lo mejor desde cada instancia en la que estemos muchas gracias bien buenas tardes a la mesa de honor y buenas tardes a todos los caballeros y las damas que están presentes en esta en este auditorio de nuestro poder judicial yo en realidad vengo en calidad de colaboradora de la coordinadora de seguridad ciudadana del distrito de Quilgas pero estamos haciendo proyectos que queremos que sean proyectos nacionales pero antes quisiera decir y recordar de algún modo como bachiller en derecho sé que el Perú es un país o se caracteriza por ser un país social y democrático qué significa esto que es respetuoso de los derechos de todas las personas no sólo de los que tienen o no sólo de los que tienen que son pudientes económicamente o que tienen cargos no de todos señores ya entonces a su vez esto significa que el Estado peruano es un ente procurador o debería ser un ente procurador del bienestar de la sociedad de su ciudadano de pie a pie por esta razón nosotros hemos querido revalorar a una institución muy olvidada una institución que ha cobrado fuerza en la historia independientemente de que existe el Estado u otras instituciones me estoy refiriendo a la familia y si hoy en día tenemos altos índices de violencia altos índices de corrupción de delincuencia se debe a que al descuido de esa familia al descuido de hace 40 50 años atrás porque nosotros ustedes los ciudadanos en aquel entonces fueron niños y en aquel entonces la familia no estuvo revalorada y actualmente lamentablemente tampoco hay una revaloración eficiente y en esa en esa medida para ser muy breve uno de los proyectos que estamos haciendo porque no nos queremos enfocar en venir a dar nuestros problemas porque me imagino la cantidad de problemas que deben recibir nuestras autoridades si bien si son los representantes que pueden canalizar esto pero queremos de algún modo colaborar y traer propuestas de solución una de nuestras propuestas de solución que es bastante dinámico y práctico es la reforestación con participación de los estudiantes lo hemos titulado así ya tenemos el proyecto elaborado y el título es reforestación con participación de los estudiantes un camino hacia la sostenibilidad planetaria a un inicio queríamos hacerlo reforestación por familia nos pareció genial la idea pero lo cambiamos por estudiantes porque eso nos va a permitir involucrar a la familia y hacer algo así como una especie de concurso entre instituciones esto también de forma muy práctica consiste en que darle al estudiante una planta ayudarle a que él lo pueda hacer el proceso de plantación esto por supuesto en coordinación con sus padres de familia porque son menores de edad claro está también en coordinación con los demás actores de un centro educativo me refiero a los directores auxiliares profesores etcétera etcétera y también vamos a involucrar a quienes vienen a ser pues nuestras autoridades y aquí este señor congresista Illich es la primera vez que lo conozco es un honor y ya con el congresista Azurín tuve la oportunidad de acompañar a la coordinadora a Lima en febrero y donde se acordó esta visita entonces yo dije va a ser una muy buena oportunidad para presentar este proyecto porque nos hace falta algo y este proyecto recién lo venimos ejecutando pero yo creo que para que este proyecto no solo se quede en el distrito de Quilcas en sus tres instituciones sino que este proyecto salga a toda la región Junín incluso a nivel nacional necesitamos de representatividad en realidad yo no vengo a pedir presupuesto alguno porque el trabajo y las plantas lo vamos a conseguir gestionando a muchas entidades perdón a muchas empresas privadas y ya tenemos luz verde muchas de ellas pero lo que nos falta es algún tipo de resolución o algo que nos respalde porque a veces vamos a la municipalidad o queremos ir a una institución educativa pero ¿quiénes son? o sea ¿bajo qué criterio proyecto y no entienden que realmente queremos contribuir a nuestra sociedad desde ese ángulo? ¿no? entonces eso es para nosotros es muy importante como lo decía la participación del estudiante al estudiante no lo tenemos que ver como un ente pasivo el que solamente tiene que recibir charlas ya sé de drogadicción de violencia de embarazo yo creo que el estudiante es un protagonista fundamental que debe ser visto desde un lado activo por esta razón nosotros queremos que sea él el que vaya a plantar las plantas con apoyo de sus padres con apoyo de su alcalde de sus representantes de seguridad ciudadana y también que sea él quien conjuntamente con el crecimiento de la planta él también va a ir avanzando él sus los peldaños tanto en la base en la primaria como en la secundaria ¿no? y esto nos va a permitir crear una conciencia ambiental hoy en día se habla de récords de emisiones del CO2 y muchas empresas y muchos gobiernos yo creo que es una problemática que se viene abordando sin embargo yo no he visto hasta el momento proyectos que realmente sean eficientes se pide bastante presupuesto pero en realidad los proyectos son poco eficientes y similar tenemos otro proyecto que tiene que ver con la educación de repente no puedo soltar la idea porque se nos va el proyecto tenemos otro proyecto en salud similar donde vamos a involucrar a toda la familia pero vamos a centrarnos en el estudiante que es el eje fundamental además va a ser el futuro ciudadano y si nosotros no nos enfocamos en su bienestar mañana más tarde vamos a seguir teniendo una sociedad tal como la estamos viendo y nos vamos a seguir quejando y vamos a seguir lamentándonos y hablando de otras cosas como vendrían a ser cárceles y todo que no está mal pero el trabajo debería ser atacar la raíz porque la solución de un problema yo considero que tiene que trabajarse desde tres puntos a corto mediano y largo plazo y el proyecto que estamos mencionando sería pues a mediano y a largo plazo entonces eso sería todo para no cansarlos más muchísimas gracias se agradece la participación si algún congresista desea hacer uso de la palabra lo puede hacer en estos momentos bueno para terminar solamente quisiera decirles acá nuestra labor como congresista de fiscalizar ustedes lo saben yo particularmente nosotros estamos ya en cuarto día para mí sinceramente me queda corto cinco días porque es rápido recibir tantas sugerencias quejas preocupaciones y para mí es abrumador porque yo por mí yo quisiera que me un mes para entender el problema que arme y fiscalizar y verificar todo lo que estamos haciendo nosotros vamos a volver acá de repente unos tres meses vamos a volver a pedir información y hemos acogido todas las observaciones que hay y vamos a hacer la documentación pidiendo que nos respondan y lo vamos a hacer público la única manera de que nosotros podemos hacer que la gente trabaje es mostrando documentos denunciando y poniendo evidencia mire estamos en un país de corrupción ustedes lo saben pero la única forma que nosotros podamos ayudar nosotros congresistas es que ustedes nos ayuden como ya he dicho yo no soy político de carrera ni siquiera voy bajo una bandera política por favor escuchen esto yo soy policía toda mi vida y solamente voy a tratar de hacer lo correcto porque también tengo un peso tengo un peso de policía que confían en mí creen en mí y yo quiero terminar mi trabajo dignamente con respecto a construcción civil y también en Lima nos hemos reunido yo en mi poca experiencia en mi poca retórica yo les digo ¿sabe qué? hay que ser valiente cuando yo digo necesitamos gente valiente en el Perú es que la gente afronte y cuando uno es valiente tiene que digamos supone un riesgo he trabajado 25 años en drogas he decomisado más de 10 toneladas a un solo traficante y tuve que interrogarlo ahí se viene el tema cómo tú interrogas cómo tú obtienes información acá donde voy si ustedes son de construcción civil ustedes lo conocen ustedes conocen perfectamente quiénes son y ustedes tienen que ayudar a la policía con esos nombres lo cual supone un riesgo pero si ustedes quieren un cambio no pretendamos que la policía lo va a solucionar todo la policía tiene su servicio de inteligencia conozco perfectamente eso hay trabajos que duran 8, 10 meses hasta más de un año para hacer un buen trabajo y yo les digo acá estimados invitados cuando usted ve en la televisión cómo la policía hace grandes trabajos es porque ha sido durante 8, 10 más de un año y muchos de ellos son amigos míos han sido mis jefes y sé cómo está trabajando la policía obviamente hay carencias pero mire la única forma de que los congresistas yo no puedo dejar de ser policía y la policía es que ustedes se comprometan discúlpeme y un poco más de riesgo para denunciar mire si uno no denuncia y eso cuando ustedes ven en las redes el congresista que visita una escuela visita una comisaría yo lo digo si ustedes no son parte de la solución si ustedes paran acá las 24 horas juntos se conocen todos se conocen y si ustedes no dicen o no avisan esos parámetros de la normalidad que salen de esa organización de ese grupo de policías son cómplices así de simple somos cómplices si nosotros no hablamos en nuestro momento somos cómplices señores entonces yo estoy hablando en mi momento y siempre lo he hecho y también quiero hacerlo acá yo prometo que voy a seguir con esto porque a uno dice no prometas pero yo prometo trabajar y todos esos requerimientos que ustedes han dado los voy a hacer con documentos los voy a publicar y nuevamente de repente acá un tiempo ya me hicieron otra invitación con los cistas y nuevamente fiscalizar pero todo usted tiene que fiscalizar en mi despacho no hace distinción de ninguna persona está abierto vayan y infórmenme todo lo que tengan que informarme porque así se lucha contra la inseguridad ciudadana pues todos no lo sé pero si usted ayuda nosotros también podemos ayudar eso es todo lo que le podría decir a mí muchísimas gracias a todos Dios lo bendiga y muchas gracias y de cómo la la demora gracias es una de las cosas que están no aprendo por favor a ver siéndolas ya bien no habiendo más palabras de ningún señor congresista ni del público levantamos la sesión agradeciendo su participación adelante señora vamos a romper la brevemente por favor pero yo no voy a quejarle niña porque estoy ciudadana de los que trabajan no lo hice un ser no sé cómo soy así soy pero en margen de todo lo que han abandonado cada papá cada mamá es responsable el sector no puede olvidarse lo que pasa y el psicólogo siquiera respiren de todo pero la familia no es todo de ahí sabe todo pero yo le quiero pedir un favor ya que me esté escuchando por favor no solamente por mí por todo el Perú ¿qué está sucediendo? todos tenemos que se escuchen que a un hijo nuestro lo han matado a una jovencita la han quemado gente nosotros como yo siempre he dicho nosotros tenemos nuestro propio nuestro propio nuestro propio pero no solamente por favor tienen un tiempo por lo que no solamente por favor ¿saben por qué le digo? porque tengo derecho a hablar ¿cómo se llama? acá hay en pero estoy en la de una casa de puertas de decir Dios mío son colombianos y venezolando los que tienen en el mundo qué miedo señor con que exista hagan algo por nosotros yo no les quiero que me pongan un policía todos los días pero por lo menos los señores policía nos están en el mundo se les lleva porque la concedida estamos tan cerca dice que me escuchen y quiero pero Dios mío se pagan como un abrigo y el cuerpo siempre hagan algo por nosotros muy mal yo tengo que responder esa pregunta mire yo hablé con general colín que lo conozco mire a ver cuando yo voy le digo ¿cómo hacen con los extranjeros? lo que tiene que hacer la policía más en la calle es intervenir a los extranjeros nosotros conocemos el biotipo de los extranjeros sin discriminar cuando más la policía intervenga a los extranjeros que están en su territorio hay mayor acción y sabemos quién pero acá quiero darles una noticia que yo recibí en su llana un alcalde y también se lo di acá a los alcaldes y parece que van a tomar esa iniciativa esa fue iniciativa del alcalde de Suyana hizo un decreto de alcaldía pidiendo a todos los ciudadanos que le informen de todos los ciudadanos extranjeros que vivan en su casa o estén en un hotel ¿para qué? para tenerlos mapeados así y esta reunión también es importante porque ustedes también son ojos y oídos y también tienen que comunicar a la policía ustedes conocen mejor su ciudad y tienen que estar reunidos y esta reunión vale y toda información ustedes se la dan a la policía pero suponiendo la policía yo acá voy a levantar solamente la imagen de la policía pero también hay algunos elementos como hay en muchos sitios pero si ustedes ven una falta evidente falta de inacción ante algo evidente ahí está mi despacho ahí está el teléfono del congresista simplemente llame y yo llamo a ver qué hay sobre esto entonces ustedes tienen que ayudar por favor ayuden yo sé que a veces yo me estreso pero mi único trabajo mi único objetivo es trabajar en hacer algo que no voy a cambiar el mundo tenemos una sociedad de sobering y hay que reconocer también eso y acá esta reunión vale porque ustedes van a transmitir esto y mejorar también la seguridad de Huancayo definitivamente muchas gracias levantamos la sesión gracias disculpen siendo la única 45 levantamos la sesión muchas gracias señor presidente muchas gracias a todos gracias Gracias. 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 Gracias.